Yo tengo aquí ya la ventanita de envío, entonces empezamos con el vídeo, por favor. En vivo. Ok, perfecto. Ricardo, puedes poner tu vídeo, por favor. Gracias por ver el vídeo. 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 Ricardo. Ricardo es diseñador industrial. guiseñado personal de la Pontificia de la Universidad de Bogotá. Alcantar presidente. Gracias por ver el vídeo. Es aud Fate chambers. Và los autaganzakienista. a través de nuestro canal virtual. Chicos a través de nuestro canal. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. O sainsbury. de inclusión social, interacción con el entorno, diseño universal, accesibilidad, desarrollo humano inclusivo y crecimiento personal. Creador, fundador y director del proyecto Maxi Válido, diseño universal de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Una experiencia interdisciplinar para estudiantes de arquitectura, diseño industrial con enfoque en diseño universal de 2002 a 2011. Co-creador y primer categrático en Colombia de la Asignatura de Accesibilidad Universal de la Facultad de Ciencias de la Vida. Y pues es así como tenemos a Ricardo Terra Science en nuestra sala con su conferencia Valor de la Inclusión por Vía del Entorno, que su sigla es Viva, que es una marca registrada y que ha tenido la generosidad el día de hoy de compartir sus ideas y de compartir su conocimiento con nosotros. Antes de dar la palabra a Ricardo, quisiera que el presidente de la Fundación, el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, le diera la bienvenida y sea él quien entregue la sala. En mi coronel Villamarín, adelante por favor. Pues muchas gracias mi coronel Carrascal. Como siempre un especial saludo de bienvenida en esta tarde noche de hoy, 2 de junio de 2021 a las personas que nos acompañan en esta tarea, en este ejercicio académico de conocer todo lo que son los entornos de la vida política, social, cultural y económica del país para ir formando entre nuestros asistentes una visión de estadistas y un pensamiento de estrategas o un pensamiento de estadistas y una visión de estrategas para actuar en consecuencia dentro de los entornos humanos, con una población aproximada de 10 millones de personas con dificultades, personas que se consideran discapacitadas en Colombia. Tenemos un ejercicio de información, una conferencia, un conversatorio, un intercambio de información con una persona que conoce muchísimo del tema y que ha trabajado con alma, vida y sombrero por este aspecto en Colombia. Así es de que Ricardo, bienvenido a esta, a su fundación, bienvenido a este auditorio y la difusión ha sido amplia, están entrando muchas personas y van a entrar muchas más. Así es de que el mensaje va a ser escuchado en Colombia y en el mundo porque estamos por las redes en este momento. Bienvenido, la sala es suya, Ricardo, y muy amable por acompañarnos y por compartir su conocimiento. Coronel, muchísimas gracias Cielos Azules para usted, para toda la audiencia, para toda la fundación de excelencia, liderazgo y transformación. Muchísimas gracias al capitán Enrique Sarmiento por confiar y darme su voto para que pudiéramos compartir en esta noche algo muy especial y diferente porque lo que sí vamos a hacer es que vamos a hacer un cambio de chip. Entonces, pues a ustedes muchísimas gracias y pues iniciamos con este video. Creo que algunos, no todos lo lograron, no lo alcanzaron a ver, pero sí voy a preguntarle a alguien que estuvo muy, pero muy atenta a ese video y es la señora Rosita. Ella no despegó los ojos de la pantalla, se lo quiero decir. Además estaba feliz porque la vi sonriendo cada vez que salían algunas imágenes bien interesantes. Rosita, ¿qué fue lo que te impactó? ¿Qué fue lo que te impactó de este video? La alegría de la gente, inclusive las personas que estaban en silla de ruedas. Y la alegría manifiesta en movimiento físico, en el canto, eso me fascina. Ajá. ¿Te gusta el arte y te gusta la música también y la danza? Sí. ¡Pues esto! Son partículas de la vida. Rosita, mira que esta canción, para que ustedes la puedan descargar o la puedan visualizar, se llama Mensajes del Agua. La interpreta Macaco y su equipo, Mensajes del Agua. Esto fue una producción con Predif, que es el organismo estatal de las personas con discapacidad en España. Yo quiero mucho este video porque esta es una invitación que yo personalmente les quiero hacer a todos ustedes. Y es que, como dice el coro de la canción, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? Vamos a hacer la prueba. A ver, ¿quién más? Tania, ¿tú también la escuchaste o no? Micrófono, Tania. No creo que la doctora Tania entró después. ¿Entró después? Bueno, entonces no sé. A ver, a ver, digamos que, bueno, no sé si alguien lo recuerda, si alguien de la audiencia, no sé si Mauricio, si Roberto, William, Henry, José Guillermo, alguno de ustedes recuerda el concepto que manifestaba. Somos una marea de gente todo diferente remando al mismo compás. ¿Quién lo dijo? Espere que me perdí. Héctor, Héctor. Héctor, pero Héctor, pero su muerte está enchufado. Está enchufado porque la acogió literal. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Este mensaje es súper poderoso porque lo primero que quiero invitarlos a todos ustedes y a cada uno es que te unas a esta voz, que te unas a esta canción, que te unas a este legado que te está diciendo que igual tú ves las gotas de agua y todas parecen iguales, pero realmente son diferentes. Si te pones a analizarlas, cada gota de agua es muy distinta. Pero ¿cuál es la invitación? Que rememos al mismo compás. Ese es el problema de la sociedad. Ese es el problema, incluso, si estamos hablando de liderazgos, es el problema de los líderes. ¿Cierto? Muchos de ellos con muy buenas intenciones, pero no hemos aprendido a remar al mismo compás. Es decir, interpretar la misma sinfonía. Y observen también el concepto y con esto vamos a dar el inicio a esta charla, porque esto es un conversatorio, no es una conferencia, es un conversatorio, a esta charla y nos está diciendo que todos somos instrumentos. Héctor, por ejemplo, puede ser un instrumento de viento, no sé, una trompeta. El coronel Villamarín puede ser un instrumento de cuerda, la guitarra o el arpa. ¿Cierto? Rosita puede ser un instrumento de percusión, ¿cierto? O teclados, entonces cada uno. Pero fíjense que los instrumentos son diferentes, pero si yo no afino los instrumentos y los pongo en una sinfonía, en una partitura, alguien tiene que poner la partitura. Y esto es lo que llamamos políticas públicas, lo que llamamos los planes y los programas y los proyectos. Alguien lo tiene que crear y alguien lo tiene que dirigir. Entonces, cuando hablamos de remar al mismo compás es ese, que hagamos una sinfonía conjuntamente. Y lo que yo quiero compartirles con ustedes precisamente hoy es eso. Como nosotros vamos a generar una vivencia, una vivencia entre los unos y los otros. Y ahí vamos a establecer una serie de conexiones. Vive significa valor de la inclusión por vida del entorno. Fíjate que por aquí, por ninguna parte, dice la palabra discapacidad. Y eso precisamente vamos a romper uno de esos mitos de esas falsas creencias alrededor de la inclusión. A uno le hablan de inclusión y lo primero que se le dice, por ejemplo, 100 colombianos dicen, Dígame, ¿qué se trata la inclusión? ¡Ah, los discapacitados! ¡Ah, la población LGBTI! Y resulta que no somos los únicos. Y es que resulta que la discapacidad no es la sola potestad de unas cuantas personas. Es que la discapacidad está en tu vida. Está en tu vida. No sé si tú ya lo descubriste, pero está presente en tu vida. De hecho, cuando tú naciste, tú tuviste dificultades para caminar. Yo no creo que ninguno de nosotros, de los que estamos en esta sala virtual, haya caminado apenas haya salido de la panza de su mamá. O sea, de hecho, ninguno. Sino tuvimos que madurar. Pero nosotros teníamos esa dificultad. Y éramos totalmente asistidos. En nuestros primeros, no sé, año y medio, dos años, tres años, completamente asistidos. Y luego ya comenzamos a madurar la marcha, a moderar nuestro modelo mental e intelectual. Porque es que la discapacidad no es solamente en las piernas, ni en los brazos. La discapacidad también está en los sentidos, está en la mente de las personas, y está en sus comportamientos. Y eso es lo que vamos a ver para poder garantizar ese disfrute efectivo de una Colombia para todos. Entonces, yo les voy a compartir un testimonio. Este es el testimonio de Ricardo, una persona receptora de poliomelitis a los dos años de edad. ¿Cierto? Soy usuario de silla con ruedas. Soy usuario de muletas bastones. Pero hoy en día me movilizo en la calle en silla con ruedas. Y les voy a contar parte de mi historia. Y esta parte de este testimonio que les quiero compartir a ustedes es lo que me ha ayudado a promoverme también como líder, como promotor de los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente apoyo a la presidencia de la República de Colombia en todos los temas de accesibilidad, de inclusión y de servicio incluyente al ciudadano, y a Naciones Unidas con el Programa Mundial de Alimentos. En toda esta parte de consultoría de accesibilidad y de inclusión. Entonces, lo que les voy a contar, basado en mi testimonio de vida, cómo he capitalizado este aprendizaje, este conocimiento, esta experiencia, para poder promover, asegurar y proteger el goce pleno y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y otras poblaciones. Entonces, les voy a presentar un grupo de amigos. Aquí ya tienen a los tres primeros, o los cuatro con el muñequito. Pero ya tenemos los primeros tres. Y fíjate que los tres chicos son absolutamente diferentes. Ninguno es igual. Somos iguales en derechos y en oportunidades, pero somos diferentes. Y a lo que te quiero invitar es que hagamos conexiones como la neurona en el cerebro hace sinapsis una con otra. Y yo te invito para que te conectes conmigo hoy. ¿Cierto? Para que tú digas, oye, sí, yo tenía esto equivocado. O estás reforzando una idea que tenías. O de pronto estás diciendo, no, qué bruto yo. Qué bruto lo que yo estaba haciendo con las personas con discapacidad. O qué acertado lo estabas haciendo. Entonces, vas a generar conexiones. De eso se trata. Y voy a utilizar una analogía para esas conexiones que yo creo que ustedes la recuerdan y es la teoría de los signos. En el colegio nos dijeron que cuando uno tenía lo positivo y lo negativo y lo multiplicaba, pues daba algo. Entonces, que más por más daba más, más por menos menos, menos por más daba menos, y que menos por menos da más. Yo no lo entendía. Pero de eso se trata el día de hoy. Y vamos a hablar precisamente de esas conexiones. Entonces, pues, iniciemos. Ya a medida que va pasando la presentación, yo voy a ir pidiéndoles a ustedes que abran sus micrófonos y vamos conversando. Yo voy haciendo comentarios, preguntas y vamos haciéndolo divertido. Entonces, a lo mejor las preguntas las vamos resolviendo en el transcurso y si alguien tiene al final, pues maravilloso. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? ¿Cuál es el problema que tienen mis amigos? Aquellos que son diferentes y que han sido excluidos de las dinámicas sociales por alguna razón, por una cantidad de monstruos que ya se los voy a presentar. Pero el problema es este. Atención. Nosotros, tú y yo, los unos con los otros, vivimos en un mundo que no está pensado para todo el mundo. Un mundo difícil de vivir si tú no puedes ver, si tú no lo puedes oír, si tú no lo puedes recorrer, si tú no te puedes comunicar con ese mundo, si tú no lo puedes entender y si tú no lo puedes disfrutar. Es muy difícil. Pero yo te voy a dar la llave, te voy a dar la clave para que esto se convierta en algo diferente. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo fácil lo que es difícil. Mira, tú no me lo vas a creer, pero estas seis palabras te pueden cambiar el mundo y le pueden cambiar el mundo a las personas que están a tu alrededor, que muy seguramente han sido invisibles para ti. ¿Qué has pasado por el lado? Y les seguiré contando algunas anécdotas para que de pronto esto te haga reflexionar. Pero ¿quiénes son todos ellos? Aquí en este gráfico estamos viendo cinco círculos concéntricos donde hay un grupo de personas. Pues hay personas, simplemente no sé si grupo, pero si hay unas personas, a las cuales se les ha diseñado el mundo de otra manera. Porque todo el mundo cree que el 90-60 de las chicas y el 1-80 cuerpado de los hombres es el prototipo del ideal humano. Y eso no es cierto. Mire, yo soy pachoncito, soy gordito, peso 100 kilos, ¿cierto? Y soy diferente a la otra persona. Así como hay una persona que transporta cargas o que transporta o va de la mano con su bebé o con su hijo, o es una persona mayor, o de pronto es una persona que se moviliza en su silla con ruedas, o se orienta a través de una ayuda canina o con un bastón, o lleva a su bebé en el coche. ¿Cómo se llaman esas personas? Esas personas, Ricardo, las ha denominado PEMPA. ¿Qué significa PEMPA? Personas con necesidades particulares de accesibilidad y de atención. El coronel Villamarín hacía al inicio, cuando hacía su presentación, votó un datico, un dato muy interesante, y es que, miren, les voy a dar un dato genérico. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Banco Mundial, en el año 2011, arrojaron un rato, un dato aterrador. Dijeron, el 15% de la población mundial convive con una condición de discapacidad permanente. ¿Esto qué significa hoy en día? Que si somos 7.700 millones de humanitos en el planeta Tierra, 1.300 millones de personas tienen, tenemos una discapacidad permanente. Esto no puede ser invisible, esto no es una minoría. Uno de cada 7 personas en el planeta Tierra tienen una discapacidad. Yo no sé si sabías ese dato, pero esto es terrible. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, en el censo del año 2005, nos decían que eran más o menos la prevalencia del 6.4. Es decir, de cada 100 colombianos, 6 personas tenían una discapacidad. 2.600 millones en esa época. ¿Eso fue hace cuánto? 16 años. En el 2018, el DANE hizo el Censo de Población y Vivienda y desarrolló un instrumento que se llamaba el funcionamiento humano y estableció que ya era del 6.4 subimos al 7.2%. La discapacidad se está incrementando. ¿Por qué se incrementa? Mira, te voy a decir por qué. Hay varias razones. La primera, las enfermedades crónicas como el cáncer, el VIH, la diabetes está generando condiciones de discapacidad. Segundo, la accidentalidad. La accidentalidad automovilística y motociclística está generando un alto índice. Y otro fenómeno que en Colombia ha sido terrible y es el conflicto armado y eso sí que saben ustedes. Entonces, tenemos más de 8 millones de víctimas en el país por el conflicto armado a las cuales le debemos muchas cosas y a las cuales hay que reparar y muchas de ellas son personas con discapacidad antes, durante y después de los hechos victimizantes. Entonces, fíjate que aquí comienzas tú a entender que la inclusión no es solo y exclusivamente las personas con discapacidad. Mira, tenemos personas mayores de 60 años a las cuales les hemos negado la posibilidad y la participación en la sociedad. Tenemos personas de talla baja o con enanismo, personas de talla alta, personas de talla gruesa, ¿cierto? Con sobrepeso u obesidad. Tenemos personas que transportan cargas, tenemos personas que están recuperándose de un hecho traumático posquirúrgico y están en recuperación o están en fisioterapia y que requieren o tienen una necesidad particular. Entonces, fíjate, aquí en esta gráfica las estamos viendo. Las mujeres gestantes, las mujeres gestantes tienen dificultad para realizar, ¿cierto? las tareas cotidianas, incluso transportar a su bebé en el coche o llevar de la mano a una persona infante, así se le dice, a su hijo que tiene año y medio o dos años y que está aprendiendo a caminar y que tiene un caminar vacilante. Este tipo de personas tienen dificultad también. Entonces, te quería comentar esto, ¿por qué? Para que rompas el paradigma de que la inclusión es solo para personas con discapacidad. Ahora, si tú multiplicas ese 7.2% que equivale más o menos a tres millones y medio de personas, no es solamente la persona con discapacidad, sino la influencia que ésta ejerce en su ámbito. Primero, su ámbito familiar. Yo soy primogénito de seis hijos. Cuando a mí me dio la poliomielitis, si algunos no saben que la poliomielitis es como un cortocircuito en el sistema nervioso que te bloquea las órdenes del cerebro para que puedas mover tus piernas y para que las piernas pues tengan fuerza, tengan movimiento. Cuando yo nací, pues ya tenía dos hermanos y luego llegaron tres más. O sea, que yo influencía ¿cuántas personas? A siete. O sea, todos estábamos conviviendo con la discapacidad. O sea, no era solamente yo. O sea, imagínate multiplicar tres millones y medio por siete personas. Claro, esa no es la prevalencia, pero multiplícalo. Multiplica tres millones y medio por tres. te da diez millones pasados. Entonces, ahí él comienza a reflexionar y a eso agrégale la cantidad de personas mayores de sesenta años y la tasa de fecundidad por parte de las mujeres entre catorce y cuarenta y nueve años, cierto que son fértiles y la tasa está alrededor de uno punto nueve, dos punto cero, la tasa de fecundidad en nuestro país y está disminuyendo porque hoy en día las parejas y las mujeres no están promoviendo la gestación. Entonces, y la población se está invirtiendo, la pirámide generacional se está invirtiendo. Dentro de poco, Colombia ya terminó su bono demográfico en el año dos mil diecinueve y ya la población comienza a ser más vieja, ya van a haber pocos niños y pocos jóvenes y comienza a haber más personas viejas como está sucediendo en las sociedades europeas y canadienses y estadounidenses. Esos bonos se están acabando ya. Entonces, fíjate que somos muchos, no somos pocos, somos muchos. Pero concentrémonos en las personas con discapacidad. Te voy a contar cuál es ese ciclo y por qué algunos de nosotros invisibilizamos a las personas con discapacidad. Y lo primero que hay que entender cuáles son sus conceptos, ¿no? La discapacidad y hay dos maneras de ver la discapacidad. Yo no sé con cuál de las dos te identificas tú. Y la primera es, yo incluso, yo creo que podemos incluso hacer un ejercicio. Ponle atención. Vamos a hablar, por ejemplo, con Jesús, Jesús Vivas. ¿Estás aquí? Pues yo te veo. No sé si estás ahí enfrente de tu computadora de tu celular. Jesús. Hola, Jesús. Aquí estoy, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Jesús, cuéntame, ¿cuál es tu concepto sobre la discapacidad? ¿Qué entiendes tú por discapacidad? Discapacidad es una condición que en ocasiones puede ser física, pero además de física, puede ser mental debido a una limitación X que se pueda tener. La cual puede ser superada de acuerdo a la capacidad de la mente que tenga la persona para superar la discapacidad. Ok, muy bien. Listo, Jesús. Muchas gracias. Raúl Peña. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Raúl. Estamos atentos a los micrófonos. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Gracias a Dios. Bueno, bienvenido. Qué rico. Cielos Azules para ti. Cuéntame, Raúl. ¿Estás de acuerdo con lo que compartieron anteriormente? Totalmente. Muchas veces, inclusive, la discapacidad está en el pensamiento y en la forma y en la forma de que las personas ven que no pueden realizar las actividades y yo veo muchísimas personas que a pesar de que tienen limitaciones en todo su cuerpo son más capaces que muchos que tienen. Sí. Algo pasó. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto. Dale. Entonces, hermano, está es en la mente, en la mente. El problema de Colombia es que aquí no estamos preparados para ese tipo de personas, desafortunadamente. Ok, bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y voy a ir. Son muy pocas las chicas que están en sala, pero ya me pillé otra. Isadora, ¿estás por aquí? Hola, Isadora. Sí, aquí estoy. Muy buenas noches. Eres Isadora, ¿cierto? Estoy bien, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tú tienes... Maravilloso, me encanta. Yo feliz de que tú me escuches también porque estamos compartiendo cosas muy chéveres. Cuéntame, ¿tienes la misma concepción de estos dos caballeros acerca de discapacidad o crees que la discapacidad es otro cuento? Bueno, pues déjame contarte que cuando tú me estabas, cuando tú estabas hablando me entró una llamada y entonces no alcancé a... Mejor, mejor que no los hayas... Mejor que no los hayas escuchado. Entonces la preguntaba, Isadora, pon de cuidado. ¿Cuál es tu concepto sobre discapacidad, mi niña? Pues, pienso que muchas veces las personas que supuestamente tenemos todo bien puesto, a veces tenemos más discapacidades que una persona que no. te pongo un ejemplo, yo conozco un músico que en este momento no recuerdo cómo se llama, él es muy católico y él no tiene brazos. se llama Tony Meléndez. Tony Meléndez, exacto. Muchas gracias por la aclaración. Ok. Y él toca su guitarra con los pies. Así es. Y es un súper guitarrista. Así es. Y es una persona echada para adelante, es decir, no le teme a nada ni a nadie y muchas veces nosotros con todo bien puesto, como decimos, a veces nos quedamos pegados. Entonces creo que es un problema más de cómo enfrentamos la vida, es un tema más como mental, sí, y de cómo y que a veces tenemos que decir y yo qué espero de la vida, ¿no? Y entonces pienso que es más más mental que otra cosa. Ok, mi niña Isadora, muy querida, muchas gracias. Pues bien, fíjense que tenemos, tenemos, digamos que tres, tres posturas o tres conceptos similares, pero también tienen ciertas diferencias. Vamos a ver cómo, cómo nos funciona esto. Entonces, mire, hay un concepto tradicional y este, el primer concepto es el que tiene la gente y es que entiende la discapacidad. Si tú le preguntas así en colombianos, le dicen, óyeme, ¿qué es discapacidad? Ah, pues una disminución, una limitación, un impedimento, ¿cierto? Generalmente nos dicen así. Listo, ¿por qué? Porque así nos enseñaron. No es más, así nos enseñaron en el colegio, en nuestra vida. Ay, el discapacitado Becerra, ay, el chueco Becerra, ay, la ciega Pérez, ay, el sordo Bermúdez. No, ojo, fíjense por qué, porque la gente se fija está en mis piernas. Ojo. Entonces, ven que yo no camino como tú caminas, porque no puedo caminar. Entonces, es que él tiene una disminución de la capacidad. Es un limitado, es un impedido, es un inválido, ¿cierto? Y para otras personas, por ejemplo, en el caso de los chicos con síndrome de Down, o chicos, o personas con espectro autista, ah, es que es un bobito, ah, es que son personas especiales. Ojo, especiales son las pizzas y las hamburguesas. De resto, todas las personas son especiales. Entonces, no le digamos, ay, que los angelitos, los angelitos están en el cielo, o no se ven, no es un angelito. Entonces, empezamos a tener una serie de términos que de pronto no están apropiados y así asumimos el concepto. Ahora, yo te voy a invitar a que la mires de otra manera, de una manera propositiva. Y te voy a decir que la discapacidad, en vez de ser disminución de la capacidad, es una distinta capacidad. Nosotros no somos superhéroes. ¿Cierto? Muchas veces, y con el respeto de Isadora, que colocó el testimonio de Tony, con el respeto tuyo, no somos superhéroes. Lo que pasa es que hacemos las cosas de distinta manera. Tú tocas guitarra con las manos, pues Tony la toca con los pies. Y suena precioso, porque el hombre hasta le dio un concierto al Papa Juan Pablo II. No sé si ustedes lo recuerdan, pero ese concierto fue un espectáculo. Entonces, pero él hace las cosas diferentes, no es que él tenga un superpoder. Tú también tienes el poder de tocar la guitarra con los pies. ¿Cierto? Si la tocas con las manos, buenísimo. Ahora hace el intento de tocarla con los pies. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Mira, yo te voy a decir otra cosa. El concepto de la persona con discapacidad es único y lo estableció Naciones Unidas. Ojo aquí. Y aquí vamos a hacer una reflexión profunda con base en lo que Jesús y Isadora y la otra, se me olvidó el nombre de mi otro amigo que nos habló. Muy distinto. Jesús, pues Jesús, Isadora y se me olvidó la otra persona. Bueno. Bueno, no importa. Observen esto. La manera digna y correcta es persona con discapacidad. Ponle atención a lo que te voy a decir acá porque esto te va a quebrar el molde que tenías antes. Una persona con discapacidad es aquella que tiene una deficiencia de orden sensorial, intelectual, motriz o física o mental a largo plazo que al interactuar con las barreras que le impone el entorno ve impedida su plena participación en igualdad de condiciones con las demás personas. Piénsalo. Si tú me lo preguntas, ya la discapacidad no está en Ricardo. Ojo. ¿Dónde está la discapacidad? Cuando yo interactúo con las barreras que tú me pones. Cuando digo tú, es toda la sociedad. No es que esté hablando directamente a cada uno de ustedes. Es a toda la sociedad. Mira, te voy a decir algo que puede sonar absolutamente odioso, pero muy odioso de mi parte y me vas a perdonar. Mi problema no es que mis piernas no funcionen como las tuyas. Ese no es mi problema. Mi problema es poder salir de mi casa, poder tomar un transporte, ir a una universidad, a un colegio accesible, incluyente y poder trabajar en igualdad de condiciones con las cuales tú trabajas, poderme divertir como tú te diviertes, poder ir de rumbo a una discoteca y bailar en mi silla con ruedas y resulta que la mayoría de las discotecas no son accesibles. Entonces, pues pérdidas. ¿Dónde bailo? Pues bailemos en la calle, compramos una botella de guarito y nos la tomamos en la calle y bailamos, pero yo quiero bailar, pero no puedo entrar en la discoteca. Ahora, si logro entrar en la discoteca, vaya a ver si el baño es accesible. Dígame, ¿usted no le dan ganas de ir a hacer pipi en una discoteca cuando estaba bailando? Pues claro, pero si no puede entrar porque usted es usuario de silla con ruedas, pues baila, perdió el año. Ahí es donde evidencio mi discapacidad, cuando encuentro la barrera que está en el entorno y esos son los monstruos de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Entonces, observa, mira, mira qué le está pasando a Ismael. Esta fotografía la tomé yo y es Ismael un amigo mío que es usuario de silla con ruedas y observen lo loco, es que es loco, ¿cómo hacer que un ascensor pare en la mitad de dos pisos? No tiene sentido. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Cuál arquitectonada hicieron aquí? Un ascensor que para en la mitad de dos pisos. O sea que Ismael no puede ni subir ni puede bajar. Es ahí donde se evidencia la discapacidad. La discapacidad no está en Ismael ni está en Ricardo. ¿Dónde está? Está en el entorno, está en la calle, está en los edificios, está en la página web porque una persona ciega no puede ver una página web. Fíjate lo que te estoy diciendo, una persona ciega no puede ver una página web y resulta que sí la puede ver porque hay herramientas para ver las páginas web para las personas ciegas y son lectores de pantalla que te van leyendo todo lo que tienes en la pantalla. Entonces, ahí yo hago equiparación de oportunidades y puedo contratar a esa persona ciega si es un ingeniero de sistemas, mire, hay ingenieros de sistemas ciegos que son de locos y son apetecidos por las empresas porque se concentran en lo que es y ellos no se distraen con otras cosas y hacen el trabajo como debe ser. Entonces, ¿dónde está la discapacidad? En el entorno, no está en la persona. Y te doy otro dato. Cuando yo llego, imagínate que en este momento estuviéramos en una, en un aula presencial y yo llego en mi silla con ruedas y de 100 personas que están en el auditorio, 99 se fijan en la silla con ruedas, muy seguramente o la 100. ¿Por qué? Porque la silla con ruedas se ha convertido en el símbolo de la discapacidad. La discapacidad no me define como persona. ¡Ojo! El hecho de que yo no pueda caminar como tú caminas no significa que yo sea menos que tú. ¿Está claro eso? La discapacidad no me define como persona. Pero nuestra sociedad se ha encargado de crear una cantidad de monstruos y uno de esos monstruos es el ciclo de la invisibilidad. Vamos a verlo rápidamente. Atención. ¿Qué sucede con las personas? Yo voy a personalizar los pasos. Si Ricardo no consigue salir de su casa, por lo tanto, Ricardo no es visto por la comunidad. ¿Por qué no puedo salir de mi casa? Pues muy sencillo. Porque no hay espacio accesible, mi conjunto no es accesible, no puedo salir a la calle, etcétera, y por otras razones de orden más comportamental y social. ¡Ay, pobrecito ese niño! ¿Mejor para qué? Mejor no lo saquemos de la casa y lo guardamos y lo protegemos. ¿Cierto? Lo protegemos aquí y lo escondemos aquí en la casa. Se llama sobreprotección, entonces no salgamos. Y la otra, la vergüenza social. Hay familias, aunque ustedes no lo crean, y familias de niveles de estatus alto, ¿cierto? Que les da vergüenza mostrar a su hijo con discapacidad. Yo conozco familias, conozco familias que tienen un hijo con parálisis cerebral, que su cuerpito es absolutamente diferente porque es todo torcido, enjuto completamente, y no lo sacan por pura vergüenza. Uy, no, qué pena, qué pena. No, yo no lo llevo a la reunión social, entonces lo dejan en la casa, entonces no puedo salir de mi casa. Si yo no soy visto por la comunidad, dejo de ser reconocido como parte de ella. Tú no me ves, no me reconoces, no reconoces mis derechos, no me reconoces como un ciudadano que tengo derechos junto con mis deberes, por supuesto, pero soy igual que tú, en obligaciones, en derechos, y en oportunidades. Ricardo, por no ser reconocido como parte de esa comunidad, garantizar su acceso a bienes, derechos y servicios no es considerado un problema que la comunidad debe enfrentar y solucionar. No me importa, como no lo veo, como no existe, entonces, ¿por qué le voy a garantizar estudio, ni trabajo, ni divertimiento? nada. Finalmente, si yo no tengo acceso a bienes y servicios, pues no hay cómo incluirme dentro de la sociedad. ¿Te das cuenta de lo terrible que es? Yo aquí te mando otro mensaje que también es muy fuerte. ojo, tú no estás exento de adquirir la condición de discapacidad. Tú no eres inmortal. Ojo con eso. Entonces, yo te invito para que hagas una reflexión profunda, uno, para prevenirla en tu vida y en tu círculo de influencia y dos, para que logres aproximarte a esa realidad de este grupo poblacional que ya no es una minoría, es una gran mayoría. Fíjate lo que te dije de los círculos de influencia. Entonces, con esto, ya nos vamos a la teoría de los signos y de esta manera comenzamos ya a cerrar el conversatorio, digamos que en esta parte, para que podamos conversar de pronto un poco más. La teoría de los signos te decía, cuando tú estás en el colegio, te decía que más por más es igual a más. Claro, positivo por positivo es positivo, o sea que si yo hago la analogía de las amistades, quién es mi amigo es positivo, quién es mi enemigo o negativo. ¿Está claro? ¿Sí o no? El amigo es positivo y el enemigo negativo. Entonces, más por más da más. O sea, el amigo de mi amigo, ¿quién es? Pues es mi amigo. Así de sencillo. ¿Y quién es mi amigo? Pues la inclusión. ¿Y qué significa la inclusión? Pues permitirme participar como te lo dije ahorita hace un rato con la definición de Naciones Unidas. Y el paradigma de la inclusión te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que incluir. Incluso esto no necesitas un manual. Esto es tan sencillo que si tienes ahí en tu comunidad, en tu vecindario, una persona o en tu familia, una persona con discapacidad, incluyela. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo incluyes? Pues fácil. Interactúa con ella. Eso es todo lo que tienes que hacer. No es más. Habla con ella. Ay, pero es que no sé cómo hablarle. Sencillo. Háblale como cualquier persona. Ay, pero es que él no habla bien. Pues entonces entiende la manera en que él habla para que tú puedas hablar con él. Es más fácil que tú equipares la oportunidad con él a que él se iguale contigo. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, tienes que aprender cómo lo vas a hacer a través de las cuatro P's. Las cuatro P's son las políticas públicas, planes, programas, proyectos, pero también desde la vida cotidiana. ¿Y por qué lo vas a hacer? Por un principio fundamental. Y se llama cómo? La dignidad humana. Trátame dignamente. Respeta mi autonomía, mi libertad y mi independencia. No tomes decisiones por mí. Pregúntame antes de actuar conmigo. Señor, imagínate que Ricardo está en la entrada de una rampa. Una rampa de esas que ustedes conocen que es larguísima y súper inclinada. Así las han visto, ¿no? Bueno, pues Ricardo no puede subir esas rampas. Yo tengo fuerza en los brazos, pero me cuesta mucho trabajo. Y de pronto pasa alguno de ustedes, pasa don Jesús por ahí y me dice, Señor, disculpe, usted necesita ayuda para subir. Que bendito sea Dios. Gracias que usted llegó. ¿Cierto? Para ver si me echa un empujoncito aquí en la silla. Y no basta con esa pregunta. Tienes que hacer una segunda pregunta. ¿Cuál será? Señor, indíqueme cómo le ayudo. Porque es que hay personas que toman mi silla con ruedas conmigo y me empujan como si yo fuera un carrito al mercado. Rápido y furiosos. ¿Cierto? Entonces, terrible. Entonces, no lo saben hacer. Y eso te cuento que ha ocasionado también accidentes porque la gente tiene muy buena intención, pero no me trata dignamente respetando mi libertad en mi toma de decisiones. Entonces, ese paradigma es bravo. Pero a lo que yo te quiero invitar es a que tú identifiques esta participación con procesos de convivencia. Atención a lo que te voy a invitar. Yo te invito a que te alejes de ese concepto de que dice la gente hay que ser doliente la discapacidad para que pueda promover los derechos. ¿Cuál doliente? A mí no me interesa que a ti te duela la discapacidad mía. No me interesa. A mí me interesa es que tú me quieras. ¿Cierto? Por eso te invito para que tú te conviertas en un conviviente queriente de la inclusión. La palabra conviviente no existe en el diccionario. Queriente sí, pero conviviente no existe. Existe convivencia, existe convivir, pero conviviente no. Así es que la vamos a poner de moda. Yo te invito para que tú seas conviviente queriente y te estoy invitando para que juntos tú y yo, los unos con los otros, o sea, nosotros, disfrutemos nuestro mundo en el mismo lugar, al mismo tiempo y de distinta manera. Mientras tú caminas, yo ruedo siempre y cuando no haya barreras. Entonces vamos caminando, vamos caminando por un centro comercial, delicioso, tú vas caminando y yo voy rodando. ¿Cuál es el problema? Vamos a llegar al mismo sitio siempre y cuando no haya barreras. Ojo ahí. ¿Está claro quién es el amigo de mi amigo? La inclusión, ¿no? Bueno, entonces ahora te voy a invitar, perdón por la mareada en el bajo mental, te voy a invitar a algo que me parece lo más interesante. Menos por más es igual a menos, o sea, negativo por positivo es igual a negativo. Atención. Si positivo es mi amigo y negativo es mi enemigo, ¿qué significa? Que el enemigo de mi amigo, ¿quién es? El enemigo de mi amigo ¿es quién? Claro, mi enemigo. ¿Y quién es mi enemigo? Pues la exclusión. Este es un monstruo terrible, este acecha por todas partes, ¿no? y la exclusión tiene un... ¿Saben que la exclusión es multipolar, no? Alguien te hablaba de la bipolaridad de los bipolares, pues la exclusión es multipolar, ponle atención. La inclusión genera indiferencia. No seas indiferente con el diferente. Ojo aquí. Y te voy a lanzar otro concepto poderosísimo. Si bien es normal ser diferente, también es anormal ser indiferente. Mira lo que te estoy diciendo. Este es un llamado para ti. No seas indiferente con las personas porque acuérdate, no estás exento. No estigmatices a las personas a través de etiquetas. No le pongas sesgos. Te lo dije hace un rato, etiquetas no. Ni inválidos, ni limitados, ni especiales, ni disminuidos, ni menos válidos, ni siquiera discapacitados. Etiquetas no. ¿Qué es lo que debes decir? Persona con discapacidad. Punto. No te dé temor. Ah, mira, ese señor con discapacidad que tan chévere, ¿no? Mire todo lo que nos enseñó. ¿Ve Ricardo el discapacitado? No. Ricardo es una persona con discapacidad. Primero la persona y luego la condición. No me separes, no me segregues de las actividades que estás haciendo. Si tú me invitas a que yo estudie y voy para un colegio y voy a estudiar al colegio, si tú me dejas solo en el patio de recreo, me dejas solo en la vida. Porque no, yo no voy al colegio solamente a leerme un libro y aprender. Yo voy a compartir, voy a convivir contigo. Entonces, juguemos juntos. Es cuando yo te digo, por ejemplo, juguemos voleibol. ¿Cómo juego yo voleibol con una persona o con un grupo que juega de pie? Pues muy sencillo. Todos nos sentamos en el piso porque yo sí me puedo sentar en el piso y jugamos voleibol sentados. Si me hago entender, eso es incluir. Es más fácil que tú te sientes en el piso a que yo me ponga de pie en mi silla con ruedas. ¿Sí o no? Mucho más fácil. Entonces, pilas. Elimina los falsos imaginarios, los mitos y los paradigmas. Como por ejemplo, una señora un día entre el milenio, yo me le senté al lado. Y la señora, yo no sé qué le pasó, pero empezó a irse hacia la ventana, así, ¿cierto? Y evitaba tocarme. Y yo me dijo, me dijo la persona, y yo le dije, señor, ¿a usted qué le pasa? Ay, no, es que usted es una persona enferma. Perdón. Una persona enferma. Mire, de enfermo no tengo ni un pelo. Estoy más bueno, pues, que el pan. Así de sencillo. Entonces, olvídese, yo tengo una condición. Pero si usted quiere ir más tranquila, pues no me le muevo de aquí, me lo voy a quedar todo el rato. Y estaba sentado en una silla roja, en una silla azul de Transmilenio. Entonces, no somos personas enfermas. No somos superhéroes. No somos superados. Ojo. Ojo con eso. Mire, ahí estamos cometiendo por buenas intenciones. Estamos de pronto haciendo un mal. Las buenas intenciones también discriminan. Nosotros no somos personas superadas. Superado puede ser cualquier persona, entiéndeme. Una persona que salió de una tusa sentimental y luego ya se recuperó, pues es una persona superada. igual como cualquier otro. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta de que somos capaces de hacer cosas dentro de nuestra capacidad, que es diferente. Yo te aseguro que si a ti te gusta la guitarra y por alguna cosa, y esto es un caso que no se lo deseo a nadie, pierdes tus brazos, pues aprendes a tocar con los pies. Pero eso no es superación. Simplemente estás haciendo las cosas de distinta manera, pero debemos entregar ese mensaje. No me asistas, no me lo des todo. ¿Cómo así? ¿Qué casa, carro y beca? Y las personas con discapacidad a veces son más asistencialistas que otros. Entonces, ay, señor gobierno, deme a mí el estudio, deme la casa, deme la vivienda, deme el trabajo y todo. No, ojo. Yo no soy objeto de asistencialismo. Yo soy un sujeto de derechos. Y como sujeto de derechos también tengo deberes, por supuesto. Pero como sujeto de derechos tú debes respetarme. A mí no me vas a negociar mi vida con un bono de 150 mil pesos mensual. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y así lo están haciendo las entidades gubernamentales. Por Dios, hay que tenerle mucho cuidado con eso. ¿Será una ayuda? Sí, pero no es el propósito. No me discrimines y por último, no me invisibilices. Ya sabes cómo es el proceso de invisibilización. Entonces, ahí tienes el enemigo de mi amigo. Ojo, ahora vamos al otro lado que uno como que no lo entendía. El amigo de mi enemigo. Ojo, positivo, ¿no? El amigo de mi enemigo. ¿Quién es? Pues es mi enemigo. Y aquí les presento la liga de los monstruos. Así se llama. La liga de los monstruos que son los amigos de mi enemigo. O sea, la exclusión. Y estos son terribles. Y se reúnen en cinco categorías y se llaman barreras. Le hemos puesto para las redes sociales numeral barrerismo. Si tú encuentras una barrera mañana que salgas a la calle o en tu lugar de trabajo o en tu casa o en tu conjunto residencial, acuérdate de Ricardo y tómale la foto a esa barrera y la pones en tus redes sociales y pues, oiga, como así aquí hay una persona con discapacidad, una persona mayor, una mujer distante y es un edificio de cinco pisos y no tenemos ascensor de locos, o no. Imagínese una mujer gestante y una mamita de con siete, ocho meses de gestación llegando a hacer el mercado en el éxito con cinco bolsas y subiendo cinco pisos. Por Dios, eso no tiene cara. O una persona mayor con una afección cardiorrespiratoria o renal. O sea, es que no solamente para las personas con discapacidad. Pero miren, hay barreras espaciales. ¿Dónde están estos monstruos? En lo urbano, lo urbanístico y en el hábitat, o sea, en tu vivienda y en los edificios de uso público, en un colegio, en un hospital, en un parque, en un cinema, en lo que tú quieras. Las barreras comunicativas no te permiten ubicarte ni orientarte ni informarte y las encuentras en los medios virtuales, en la televisión, en la radio, en los impresos, en las páginas web, en, ya dije, aplicaciones, y en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad sensorial como personas sordas y personas ciegas y personas con discapacidad intelectual que no leen ni escuchan ni ven ni entienden como lo hacemos nosotros. Ellos lo hacen de distinta manera. Y ahí vuelvo otra vez al concepto que dije anteriormente. Están las objetuales, son los objetos. Por ejemplo, un medio de transporte, un avión es un objeto, un articulado Transmilenio, un SITP, aquí en Bogotá de los buses azuros, es un objeto, un taxi es un objeto, un bicitaxi es un objeto, un mobiliario urbano, el mobiliario, un puesto de trabajo, puede ser un casillo, un cajero automático, es un objeto. Y hay cajeros automáticos que yo no puedo usar porque no me puedo aproximar, porque mis piernas son largas y que en mi silla con ruedas pues no me puedo acercar y me toca sacar la cola y estirar los brazos para adelante para poder utilizar las teclas del cajero. ¿Cómo hace una persona ciega para utilizar un cajero? Y hay cajeros accesibles para personas ciegas. ¿Tienen el derecho a sacar su platica allá o hacer transacciones? Pero por supuesto que sí. Están los instrumentos, utensilios, herramientas, accesorios, embalajes, empaques y envases. Vea, aquí hay una anécdota lindísima. Yo me acuerdo de una señora, una señora mayor que le regalamos un paquete de maní. Le encantaba el maní. Y le dimos el paquete y ustedes no se imaginan la briega para abrir el paquete. Le tocó con los dientes y tenía caja. Entonces ya se imaginan hasta un paquete de maní no es accesible. Pues terrible. No, usted no les ha tocado abrir los paquetes de maní con los dientes. Pues porque no son accesibles. Bien. Las operativas. Las barreras operativas. Las barreras operativas tienen que ver con los procesos. Aquí voy a hacer algo que es muy importante y ya lo mencioné. Las buenas intenciones también discriminan. Como por ejemplo, yo llego a un banco y encuentro que hay cuatro cajas para pagar o para depositar o para cocinar o lo que sea. Y una de esas cajas es más bajita que la otra. Y además es una fila y te dicen a ti hay fila preferencial. Y aparece un muñequito en silla con ruedas una mujer pipona y un viejito con un bastón. Entonces fila preferencial. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo soy preferible? Todas las filas preferenciales y las cajas preferenciales son cajas exclusivas y todo lo exclusivo adivinen que es excluyente porque no me está permitiendo compartir contigo. Los ficheros, los digiturnos fueron la mejor invento del mundo. ¿Por qué? Porque es que todos nos sentamos, sacamos un papelito con un turno y nos sentamos en la sala y hay turno prioritario, no preferencial, prioritario que es lo que hay que hacer. ¿Por qué prioritario? Porque yo, ¿cuánto me gasté para llegar a ese sitio? Muy seguramente me tocó andar en mi silla con ruedas dos y tres horas para llegar a un banco a reclamar una plata de la pensión o lo que sea y me demoro, ¿qué? Cinco, diez, quince minutos. Pues atiéndame rápido y atiéndame primero. O sea, creo que eso es lo mínimo que debemos hacer. O una persona que le está de pie y que tiene una cirugía en la rodilla. No es una persona con discapacidad, pero es una persona que hay que atender prioritariamente. Entonces, olvídate de eso. Y segundo, ojo con los planes de emergencia en la gestión de riesgos y desastres. Ahí nosotros decimos, ¡ah! Va a temblar. ¿Usted cómo sabe a qué hora va a temblar? Ah, no sé, pero hagamos un simulacro y usted espéranos aquí que después volvemos por usted. A ver, eso no tiene sentido. Y muchos de los protocolos de a mí me lo hicieron una vez en un simulacro. Vamos a hacer un simulacro de terremoto. Y cogieron y le dijeron a todo el mundo, salgan del edificio, se fueron por la escalera porque los ascensores no se pueden usar. ¡Ay! Y el señor de silla de ruedas, ¡ah, no! Dígale que nos espere un momentico que ya volvemos por él. Eso no es así. Imagínese una persona ciega. Una persona ciega le dijeron en ese simulacro, ¿sabe qué? Salga 30 minutos antes del simulacro y nos vemos en el punto de encuentro. A ver, ¿quién va a adivinar a qué horas va a temblar? ¿O a qué horas viene, no sé, un deslam, un terremoto, una zona? No tenemos ni idea. Ojo que eso, esas barreras operativas son críticas y las más terribles de todas. Atención, las actitudinales. Estas son las más horribles de todas porque es aquí donde evidenciamos ese rechazo, ese maltrato, esa sobreprotección, el aislamiento social, el menosprecio, la minusvalía, ¿cierto?, hacia las personas, el desprecio total, el pesar o la lástima y el pobrecitismo, entre otros. Tú le puedes aquí agregar muchos más. Y era lo que de pronto decían antes, ¿es que la discapacidad es mental? No. Hay discapacidad mental pero porque son cuadros psiquiátricos como la bipolaridad, la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, la depresión. Eso ya se considera discapacidad. No sé si ustedes lo sabían. Pero la otra discapacidad no es que sea discapacidad, es simplemente ser mala leche. Simplemente ser mala leche, tener una mala actitud con las personas, sabiendo que se merecen también un trato digno. Si de pronto tú no tienes la información, pues aprende. Es que yo no sé cómo tratar a la persona con discapacidad. Pues viejo, aprenda. Así de sencillo porque a lo mejor su abuelo también es una persona con discapacidad y usted no tiene ni idea de cómo tratarlo. O su mamá. Entonces, y puede haber doble y triple y quíntuple condición. Eso se llama interseccionalidad. O sea, ponle atención a lo que te voy a decir. Una mujer, ya por ser mujer, ya se le vulneran los derechos, ¿cierto? Ahorita que estamos hablando de toda esta parte de los acosos, de los abusos, del feminicidio y todo esto por ser mujer. Menor de edad, tiene 15 años, negra, tres, persona con discapacidad porque fue mutilada con una mina antipersona y cuatro, persona en situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado. Cinco. Cinco. Cinco condiciones. Dime tú cómo tratas a una persona así. Tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo y además si estás interesado y si algún día te toca, pues yo te doy un consejo. Vete por el sentido común, por la amabilidad, por una sonrisa, por mirarla a los ojos, por preguntarle cómo interactúas con ella. Dígame cómo la trato. Usted indíqueme cómo le hablo. O si viene con una acompañante, si es una persona con síndrome de Down y viene con una acompañante, indíqueme cómo me comunico con ella o con una persona con aspecto autista. Dígame cómo lo hago. O una persona sordo, ciega. Porque es que son, hay siete categorías. Yo no voy a hacer énfasis ahorita ahí, pero solamente para que te lo tengas, hay siete categorías. Y nos vamos y con esto finalizamos. Lo último. Esta no la entendía yo. ¿Cómo así que menos por menos da más? Negativo por negativo a positivo. Pues sí, ¿cómo te parece? Hasta a mí me encantó porque el enemigo negativo de mi enemigo negativo, pues adivinen quién es. Pues es mi amigo. O sea, yo combato a mi enemigo con su enemigo. Entonces, aquí es donde yo te voy a invitar a que tú cambies tu chip. Si no lo has cambiado, que creo que ya lo hiciste, ya debiste haber cambiado el chip en esta conversa que hemos tenido. Y te voy a invitar para que lo cambies y te voy a entregar el blue chip. Míralo. Te lo presento. Es una SIM card nueva. Entonces, te la voy a instalar. Te la estoy instalando en este momento en tu corazón y te la estoy instalando en tu mente para que pienses incluyente y pienses accesible. Mira, cambia el chip. Piensa incluyente, piensa accesible. Y te voy a presentar los amigos. ¿Quién es mi amigo? Ponle atención. Lo primero, para poder entender que uno puede entender a estos amigos, es que todo tiene que ser accesible. No hay accesibilidad, no hay inclusión. Y la accesibilidad, la accesibilidad tiene una representación que creo que ustedes ya la han visto en alguna parte. Si han visto este símbolo, ¿no? La pregunta es, ¿usted sabe quién soy yo? Y resulta que muchos de nosotros tenemos equivocado esta persona. Y adivinen qué. esta persona, ese símbolo, es el símbolo internacional de la accesibilidad. No es de la discapacidad. Ojo, y está normatizado por la ISO 7001 y por la NTC, Norma Técnica Colombiana 4139. Entendiendo esto, me voy para el concepto de la accesibilidad. Atención, la accesibilidad, ante todo, es un derecho. Todo el mundo cree que la accesibilidad es una rampa en una escalera. No, equivocados. La accesibilidad, primero, es un derecho y este derecho está regido por un principio y se llama accesibilidad universal sistémica, pero todo el mundo la conoce como accesibilidad universal. Ya después, si tú la colocas en un manual o en una guía, pues ya la vuelves una condición, un requerimiento, una especificación. Y cuando tú ya tienes habilitado el entorno, pues eso se te convierte en un atributo. Ah, es que la fundación es accesible. Ah, es que el batallón de sanidad es accesible. Ah, es que la escuela de cadetes es accesible. ¡Guau! Maravilloso, ¿sí o no? Eso es atributo. ¿Universal por qué? Porque la accesibilidad, acuérdate que estamos hablando del valor de la inclusión por vida del entorno. Todo esto son valores que permiten que las personas sean incluidas dentro del entorno. Y el entorno es el espacio, las comunicaciones, los objetos y los servicios. entonces tiene que ser para todo ser humano sin discriminación, no solamente para las personas con discapacidad. Tiene que ser en todo lugar, tangible o intangible. A la escuela de cadetes, al batallón, pero también en la página web de la fundación. Ahí está, Fundación de la Excelencia, Liderazgo y... ¡Ay! ¿Mi transformación? ¿Puede qué? Me equivoqué, no estoy bien. Ahí tiene que ser, la página web. Vamos a ver una, volvemos accesible. Y eso tiene unos criterios, unos principios. Y en todo servicio. Todo ser humano, todo lugar y en todo servicio. ¿Por qué sistémica? Porque tiene que darle respuesta a muchas variables. Comencemos. Primero, al curso vital. Desde que tú eres bebé hasta cuando te conviertes en persona mayor. ¿Cierto? Eso se llama diversidad humana. Segundo, esa diversidad humana, ya te la dije, son todas las PEMPA, personas con necesidades particulares de accesibilidad, pero también está por sexo, por género, por etnia, por raza o por situaciones. ¿Qué tiene que ver con la ocupación humana? Claro, que como para generar actividades de autocuidado o de trabajo de ocio. Autocuidado, ay, que el baño sea accesible, que la cancha de tenis o lo que sea, que las baterías sanitarias, todo lo que tiene que ver con autocuidado, higiene personal, alimentación, vestido, tiene que ser accesible, incluyente. ¿Qué en el trabajo? Ah, en el colegio o en la empresa o en la institución donde trabajan el ocio. Ah, que el parque, el incluyente, que la caja de compensación, que el parque temático, que el teatro, que el cinema, que la discoteca. A ver, apuntémosle para que podamos compartir. Y finalmente, los ámbitos de intervención que tienen que ver con todos estos técnicos, pero para que ustedes lo tengan también más claro, los sistemas de transporte, los sistemas de información y de comunicaciones en las TIC, el espacio público, los equipamientos de uso público, que ya se los he mencionado, y el servicio incluyente al ciudadano. Y los entornos, que también se los dije, el entorno está configurado por el espacio, las comunicaciones, los objetos y los servicios. Pero bueno, esta es información que de pronto ya en otro momento nos puede ayudar. Dame un segundito que por aquí me están cacareando. Ya, listos. Muy bien. Y con esto cerramos. Te voy a entregar esa llave que viene con ese chip. Y esa llave es el diseño universal y los ajustes razonables. ¿Para qué? Para lo que te dije antes al principio. Fíjate que con esto inicié, con esto termino. Ante el barrerismo, ante el barrerismo, haz fácil lo que es difícil. Y lo haces implementando algo que se llama el diseño universal. El diseño universal coexiste con el ser humano desde sus existencias, desde sus inicios, pero realmente es un manifiesto. Lleva 24 años en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Y nos habla que todos los entornos, todos los servicios y programas deben ser accesibles y deben ser usables por todas las personas en su mayor extensión posible. Ojo aquí, sin diseño especializado y a muy bajo costo, a costo cero. Y algo que te va a encantar, que se llaman los ajustes razonables. Los ajustes razonables son adaptaciones que tú haces para que personas con diferentes características puedan ser incluidas, pero que esos ajustes sean razonables. ¿Qué significa? Que no te expongan a cargas indebidas y desproporcionadas en el manejo de tus recursos. Todo el mundo cree que la accesibilidad es costosa. Ay, me toca hacer la rampa para esos discapacitados que joden todo el día. No, no, no. Qué locura. Eso me vale un ojo de la cara. No, señor. Si te entrenas con el diseño universal y los ajustes razonables, vas a entender que la relación costo-beneficio va a ser increíble porque cuando tú satisfaces la necesidad de una persona con discapacidad, estás beneficiando a toda la población. por la misma rampa por donde sube Ricardo, pues por esa misma rampa subes tú o no. No es más fácil y sobre todo, por ejemplo, cuando vas con dos maletas y llevas los paquetes del mercado, pues es mejor la rampa que una escalera toda la vida o mejor un ascensor, por supuesto. ¿Por qué lo hacemos? Ya te lo dije, por la dignidad de las personas. ¿Para qué lo hacemos? Para hacer el mundo más fácil. Simplifícale la vida a todas las personas y yo te invito para que vayas a un spa. Ponle atención, el spa tiene tres letras, la S, la P y la A que significan sentir, pensar y actuar. Te invito para que tú sientas en un momento lo que puede experimentar una persona con discapacidad y haces ejercicios sencillos en tu casa. Como por ejemplo, prepárate un sándwich con los ojos vendados. Tan sencillo. Un sándwich de jamón y queso. El jamón viene tajado, el queso viene tajado, el pan viene tajado. Qué tan sencillo, ¿cierto? Hazlo. Y mira, mira cómo una persona ciega también lo puede hacer. O de pronto te puedes, por ejemplo, puedes, no sé, cepillarte los dientes sin las manos. Hazlo un día. Intenta. Yo no sé qué tan flexibles sean tus piernas o de pronto fijas el cepillo en una pared y empiezas a mover la cabeza. No sé. Tú te inventas la manera, pero acércate un poco. Siente un poco. Y esto es lo que llaman empatía. Esto se llama empatía y toma de conciencia de que tú experimentes un poco lo que yo puedo llegar a sentir cuando encuentro las barreras. Segundo, piénsalo. Pero piensa en todos. Genera una cultura incluyente y accesible en el punto donde estás. Tercero, actúa con soluciones cómodas, accesibles, seguras y amigables. Y estos principios del diseño universal simplemente te los muestro, no voy a hacer énfasis acá, pero tiene siete principios que te ayudan a convertir ese mundo, a transformar ese mundo en un mundo mejor para todo el mundo. vive como en casa. Es un concepto creado ya desde hace muchos años desde que era catedrático en la Universidad Javeriana y vive, traduce valor de la inclusión por vida del entorno y casa, mira lo interesante. La idea es que en cualquier parte donde tú tengas la oportunidad de poder intervenir y hacer incidencia, tú me dices, Ricardo, pues que yo no soy ni arquitecto ni diseñador ni terapeuta. No, es que no se necesita. ¿Por qué? Porque es que ya con lo que yo te compartí hoy, tú ya tienes un punto de referencia y tú le puedes decir, oye, hermano, mire usted que es arquitecto, ¿cómo se le ocurre que esto esté tres escalones y no hay una rampa para que las personas usuarias de silla con ruedas puedan subir por acá? O de pronto tú te encuentras con que en la calle no hay unas señales podotáctiles, unas texturas en el piso para que las personas ciegas puedan orientarse. Eso se llaman guías podotáctiles. Podo, pie, táctil, en alto relieve. Tú mismo puedes detectar el parrerismo. Es tan sencillo, pero entonces hazlo como si fuera en nuestra casa. ¿Qué significa? Que todas las soluciones sean cómodas por la letra C, accesibles por la letra A, seguras por la letra S y amigables por la letra A. Entornos cómodos, accesibles, seguros y amigables. Y eso es lo que nos promueve la dignidad. Entonces, mi invitación, y aquí me devuelvo aquí en este punto, te invito para que en tus redes puedas hacer esta promoción. No te quedes callado. Tienes que cacarear. Lo que aprendiste hoy se lo debes contar a otra persona, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus primos, a tus tíos, a tu comunidad, a tus compañeros de trabajo. Cuéntales esto. Diles lo que aprendiste hoy y cuando tú detectes una barrera en la calle, en el sitio de trabajo, en tu conjunto residencial, en el parque, listo, le tomas la foto, le colocas numeral barrerismo, la colocas en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde quieras, pero también colócale el otro numeral. Numeral, haz fácil lo difícil. Y esto nos ayuda a promover precisamente esta cultura incluyente y accesible. Te voy a dar todo el panorama del mapa mental que recorrimos hoy. Fíjate. Y siendo las 7 y 15, Héctor, creo que de esta manera vamos cerrando de mi parte y si hay un espacio para comentarios, preguntas, pues yo sería absolutamente feliz de poder compartir con ustedes agradeciendo el privilegio de su tiempo. Muchísimas gracias y cielos azules para todos. Ricardo, cielos azules para vos y qué maravillosa exposición. Aquí tenía a mi mamá al lado, se acaba de ir, no porque supiera que al final sino que ya iba a ser y ya no se queda aquí. Entonces estaba por acá encantada porque es un tema que la sensibiliza mucho. Tengo un amigo del alma que tú lo debes conocer, César Gómez Hernández. Era el capi en el canal Capital. Ay, sí, claro. Claro que sí, el capi. Un amigo del alma. Sí, señor. Y este tema nos sensibiliza a todos. Te felicito. Realmente ese mapa mental es espectacular. Creo que realmente llegar a esos puntos de conciencia. porque lo importante es eso, ¿no? Y esa capacidad que tenemos de invisibilizar tantas cosas y esta tan importante seguramente lo habíamos hecho millones de veces. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, entonces, pues sí, Ricardo, lo que podemos hacer, tenemos 41 personas a bordo. Sí, eso veo. No sé si todas puedan participar porque creo que va a ser muy difícil, pero si queremos interactuar con Ricardo, pues de pronto podemos hacer unas 10 interacciones antes de 8 de la noche si te parece bien. Lo que quieras, yo estoy disponible. Las 10 si te parece y los invito a que prendan la cámara, prendan la cámara, uno, porque podemos hacer también una fotografía al lado de Ricardo para que nos tomemos una fotografía con él y dos, pues para saber quién está hablando y que realmente nos escucharon. De verdad que... Y al final, al final les voy a hacer, me voy a anticipar, Héctor, porque al final no se vayan, porque nos vamos a despedir de una forma diferente. Entonces, no se la pueden perder. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, óyeme aquí, tú, Héctor, tú estabas enchufado, copiaste la letra de la canción y todo en el chat. Eres un loco. Claro, claro. Maravilloso, miren lo lindo. Miren, Héctor, qué lindo lo que hiciste. Maravilloso, mira, qué lindo, Héctor, muchísimas gracias. Estás de un conectado. Tú eres un conviviente queriente total. Qué bueno, Héctor. Me encanta. Muy bien. Entonces, el que quiera compartir un comentario que se lleva el día de hoy, una pregunta, ay, que yo no sé cómo hablar con una persona, qué le digo, cómo le respondo, cómo hago este ajuste razonable, de pronto me encuentras. Hay tantas preguntas que hay, hay millones de preguntas. Entonces, y fíjense que el conocimiento está ahí, ¿no? En las preguntas, no en las respuestas. Entonces, hagamos preguntas chéveres. Háganle. Listo. Entonces, vamos a usar la herramienta, por favor, si levantan la mano, video prendido y los micrófonos los controlan ustedes, por favor. Entonces, el primero que veo con mano levantada, Osmar Martínez. Osmar y Hugo y Rosita. Gracias. Y Luis, oiga, hay un curgo, qué maravilla. No, 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 aquí estoy listo. Bueno, muy buenas noches. Voy a empezar con el que está más lejano. Voy a empezar con el que está más lejano. Y además es que lo conozco y es mi gran amigo Luis Eduardo Salas, está en Canadá. Y no sé por qué toda tiene luz allá, pero allá está en Canadá. Luis, Luis Salas, si nos estás escuchando, que sea el primero, entonces, es para acá. Luis, adelante, por favor. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias por, por ser prioritario. No, como dice Ricardo, prioridad, pero no. No, eso fue por la distancia, Luis. Por la distancia. No, es de un querido Héctor. Muy bien. Ricardo, muchas gracias por esa sensibilización que nos acabas de ayudar. Realmente, yo estoy viviendo en Canadá y mi primera impresión cuando llega a este país tiene que ver mucho con tu tema. Sí. Es cierto. Aquí hay una sensibilidad tremenda. Increíble. ¿Qué parte estás, Luis? Estoy en Alberta. En Alberta. Eso es. El montón. Eso es este, ¿cierto? Eso es al oriente. No, es al west, al west. ¿Al west? Ok. Sí, es al west. No, pues es que mira todo. Ottawa, Montreal. Es impresionante la calidad de los espacios allá. Eso es muy cierto. Sí, de los espacios y realmente aquí lo que tú dices, hacer fácil lo que es difícil, eso es incluir. Aquí se ve. y te voy a comentar una anécdota que me pasó. Estaba en un centro comercial y vi una persona pues, sí, como le digo, en una condición de discapacidad y yo le iba a decir, no, pues siga usted y me miró así como extrañadamente, ¿cómo así? No, sí, claro, y te lo digo, ¿qué estás haciendo, Luis? No, es que mira a esa persona, ¿qué pasa? Déjala, ella tiene su momento, nosotros estamos aquí, tenemos nuestro derecho, ella tiene su derecho y eso que ella, esa persona tiene que respetarnos a nosotros, así como nosotros lo respetamos a ella. Oh, entiendo. Igual en los buses, los buses, todos los buses aquí tienen su rampa, sí, y la utilizamos tanto ellos como las personas embarazadas, como los niños, sí, o cuando llevamos nuestros carritos de mercado, pues necesitamos el transporte público que lo utilizamos, ya, utilizamos esa rampa, tú lo has visto, sí, y es muy importante para mí decirte que esa parte sistemática de los, de decirte quién es, los infantes, los adolescentes, los adultos mayores, sí, aquí es, 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 es prioritario, no es preferencial, son prioritarios para todo, sí, es algo que me ha encantado y, y ojalá nuestro país, Colombia, lo pueda copiar de esta forma, porque aquí todos, ahí lo vemos, vemos trabajando, vemos la tercera edad, mal llamada tercera edad, trabajando aquí, normal, normal, sin ningún inconveniente, sí, vemos las señoras conduciendo los tractomulas, vemos las señoras conduciendo los buses escolares, manejando los montacargas, normal, sí, no es que, venga, no, tal cual, muchas gracias Ricardo, no le quito más tiempo porque sé que hay muchas personas más que quieren interactuar contigo, encantado de la charla, gracias Héctor, por esta oportunidad, gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga, un abrazo. Luis, mira, ya, para darle un puntillazo a tu comentario, ponle atención a lo que te voy a decir, la mejor accesibilidad es transparente, Luis, no se ve, pero se siente, eso es lo que pasa ya, digamos que en esta sociedad y en Europa, tú vas por ejemplo a los países, países bajos, países nórdicos, pasa un Amsterdam, Delta, no estoy diciendo que todo sea 100% incluyente y accesible porque eso no sucede, Luis, no sucede, eso, la experiencia mía como ser humano con discapacidad y como consultor en accesibilidad en inclusión, yo te digo que la inclusión coexiste con la exclusión, pero no hay nada más delicioso que fluir, o sea que tú casi que ni te pones a pensar precisamente en lo que tú decías en las barreras porque no existen, entonces tú fluyes, es transparente, es invisible, es desapercibido, como dice un gran amigo mío, también un arquitecto catalán, Enrique Rovira Veleta, que es un experto en accesibilidad, él dirige en la Escuela de Arquitectura del Postgrado de Accesibilidad y Diseño Universal, del cual soy catedrático también allá y los dos decimos eso y siempre nos agarramos de ahí, es que tenemos que hacer que esto sea invisible, que sea transparente, que es desapercibido y que no se sienta, como tú decías, es normal, es natural y así debería ser la inclusión, Luis. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias, Ricardo, muy amable. Bueno, Osmar estaba listo, Osmar, entonces adelante, por favor, sigue Osmar. Gracias. Bueno, mira, tengo un manual que se hizo de la tesis de una alumna mía. ¿Es el de Sonia Versweiber? De Sonia Versweiber. Sonia Versweiber. y cuando se tomó la decisión de que se hicieran los Paralímpicos después de los... Sí, señor, del año 92. Eso fue en el año 1992. Yo estuve del 87 al 97. Enrique, oye, Osmar, Enrique hizo parte de ese equipo, Enrique Rovira Beretta. Rovira, sí, claro, él es de la escuela técnica superior de la catedra de Ramón Boigas y el otro grupo de... Espérate, espérate que hay un micrófono abierto. Levanta la mano. Pienso que... Sí, estoy escuchando otras voces. Bueno, y hubo también con esta tesis de esta niña que también la tuvo el senador Klopatowski que fue parte del que pudiéramos, se pudiera publicar estas cartillitas y también se hizo una experiencia muy agradable que fue con el apoyo del alcalde en ese momento de Ana Poima, Cundinamarca, que se sometió a sentarse en una silla de ruedas no solo a atravesar la ciudad sino a durar unos cuantos días viviendo el fenómeno y esto ayudó a que Ana Poima se estandarizara al máximo y hoy en día es uno de los municipios con más éxito financiero porque hay mucha gente que vive allí descapacitada, mayor de edad, etcétera, con todas las comodidades. Entonces, pues nada, voy a escanear el documento y lo tendremos creo que en la página para la persona que necesite adaptar su casa o no sé, alguna, tener a la mano las medidas, los estándares, todo lo que prácticamente hace parte de esta investigación y bueno, me alegra que hayamos tenido amigos simultáneos. No, sí, de hecho yo trabajo con Jairo porque Jairo es el actual consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad en la República de Colombia. Yo hago parte, soy el asesor en accesibilidad a la presidencia de la República. Entonces Jairo pues ha sido un líder en todo esto desde hace muchos años, él incluso lideró la propuesta de ley, la ley 361 de 1997 y fue nuestra primera ley que protegía los derechos de las personas con discapacidad y Sonia, yo a Sonia la conozco desde hace muchísimos años desde que estaba en la Universidad Adriana, ella sacó su cartillita, luego hizo una segunda y una tercera versión de la cartilla de la que tú tienes ahí en la mano y ya hay otros manuales que están más actualizados que también pues pueden complementar la que tú tienes y con todo gusto pues a través del capitán Jorge Sarmiento o Héctor o el que sea yo les puedo compartir mis datos y les puedo apoyar en todo el material incluso con guías de servicio y de trato digno a las personas con discapacidad porque no todos son rampas, recuerden, no son rampas no son asesores no son páginas web esto tiene que ver unido tiene que ir unido dentro de una cultura si la fundación cierto de liderazgo y bueno yo me la estoy aprendiendo ya casi me la aprendo la fundación de excelencia liderazgo y transformación fundel cierto le apuesta a esto entonces también puede promover ante todas las personas que están conectadas con la fundación esta cultura incluyente y accesible entonces cuenten conmigo también para para apoyar con información muchas gracias Osmar ok gracias bueno éxitos Ricardo Osmar gracias tengo la mano de Rosita Rosita adelante en la parrilla entonces veía la vida súper súper sintonizada Rosita cuéntame qué está pasando por tu mente a ver Ricardo yo tengo sumamente interiorizado esa exposición que tú has hecho y durante por lo menos los últimos 15 años de ejercicio profesional en evaluación de proyectos lo primero que miro es la accesibilidad qué maravillas otra otra enchufada muy bien fortuna de aprender con dos arquitectos uno arquitecto urbanista que lo debes conocer Oscar Gómez Villa y espero que tú seas principalísimo conferencista y profesor de todas las facultades de arquitectura tan divina muchas gracias todos los arquitectos los que la obligación en su planteamiento inicial desde el esquema mismo estar pensando en la accesibilidad para las personas con algún nivel de dificultad ¿Quieres que te dé un dato Rosita? Dime Imagínate que ACFA de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura tiene 54 facultades en Colombia 54 de esas 54 solamente una tiene la asignatura de accesibilidad universal como materia obligatoria para los arquitectos y es la universidad de la Salle y yo tuve el privilegio de ser el primer catedrático en accesibilidad universal o sea es la única universidad en Colombia que la tiene obligatoria hay otras universidades como la universidad de Santo Tomás de Aquino la San Buenaventura creo que tienen unas optativas pero es que no necesitamos optativas ni electivas necesitamos son materias obligatorias que todo urbanista y todo arquitecto y todo diseñador y todo ingeniero tiene que haber visto en su carrera para que no cometa las arquitectonas que se estaba diciendo porque esto es terrible hoy en día encontramos unas no alcaldadas además porque esos son contratistas que no no tienen están desintonizados pero tienes toda la razón mira que el foco está en la academia y el foco está en los niños Rosita incluso a mí me encanta trabajar con los niños niños por ejemplo de 7 a 10 años me encantan ¿por qué? porque en 20 años son los líderes del país son los líderes ya sea que hayan estudiado ya sea que sean líderes sociales los que sean no importa su condición en este momento ni su situación pero en 20 años nosotros tenemos que tener una mirada sostenible y lo que tú dices es muy cierto hay que intervenir la academia en este momento no solamente hablarle a los loros viejos sino también a la academia en la infancia y en la parte en el componente instituciones de educación superior totalmente de acuerdo mira yo he visto cosas tan increíbles por ejemplo en Suiza el transporte público los buses tienen un modo de que se arriman yo no sé como milimétricamente al andén y si no nivelan el bus se inclina el bus se inclina para que la gente pueda bajar o las mamás con sus coches dice uno esto solamente aquí ay pero yo sí te voy a decir una cosa Rosita en Colombia ya están esos buses ya están claro todos los buses alimentadores los buses verdes que ustedes conocen del sistema integrado de transporte público son así son de cama baja el bus lo que pasa es que los conductores hay que pegarles una alineadita el conductor llega y alinea con el andén a 8, 10 máximo 15 centímetros de distancia el bus baja porque tiene suspensión inteligente y se arrodilla es lo que tú dices se inclina el bus y queda yo entro facilísimo en mi silla yo soy usuario de Transmilenio yo no tengo automóvil yo uso Transmilenio bueno en pandemia no lo he usado pero yo uso Transmilenio y yo lo defiendo a capa y espada que tiene otros problemas sí pero en la parte de los equipos de los autobuses está mejorando los buses azules la flota de cama baja como los que tú ves en Suiza ya están entrando a Colombia y están entrando eléctricos entonces vamos bien vamos poquito a poquito pero vamos bien y en cuanto al tratamiento con las personas que tienen algún nivel de de o dificultad para discapacidad o que se mueven distinto yo aprendí con una persona que en tal vez en Estados Unidos fue tenía dificultades con la silla para entrar a un ascensor ajá yo me le acerqué le pregunté por supuesto en inglés perdón ¿le puedo ayudar? y me contestó bueno es que en inglés sí funciona ¿me puedo ayudarte? ajá sí 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 pero no porque no necesito sí eso eso suele pasar ¿cierto? suele pasar hay de todo lo que tú dices es cierto hay personas que sí te lo pueden pero lo hiciste apropiadamente que fue lo importante que hiciste porque primero le preguntaste si requería ayuda eso es lo primero es el primer detonante ya la respuesta que él te dé tú tomas decisiones hay personas por ejemplo personas con discapacidad que son reactivas son absolutamente reactivas y te dicen a ti no yo no necesito ayuda yo soy capaz ¿cierto? y no te permite entonces tú ¿qué dices? listo perfecto como dicen apague y vámonos así de sencillo sí chao aquí yo me ofrecí pero si usted no lo necesita y no ponerse bravos con ellos no decirles absolutamente nada sino respetarlos porque es su diario vivir y las otras personas si te dicen óyeme sí muchas gracias porque es que me está costando trabajo acomodarme en el ascensor o para poder entrar y la gente no sabe cómo entra una persona al ascensor en silla con ruedas tú sabías que uno tiene que entrar de espaldas ¿no? no debe entrar de espalda ¿cierto? y debe salir de frente y muchas veces te meten de frente y salen de espalda yo necesito saber cómo es que voy a salir y más si el ascensor está lleno entonces es un camello todo eso tiene unos protocolos entonces es bueno por ejemplo aprenderlos pero es cierto encuentras esas dos opciones Rosita gracias Ricardo excelente a ti no a ti muchas gracias Ricardo voy a dar la palabra ahora a Hugo Valencia hola Hugo Ricardo buenas noches ¿cómo estás Hugo? buenas noches a todos señoras señores yo soy un oficial de grado mayor trabajo con inclusión social que bien trabajo en los en los 170 municipios que tú conoces como los PEDET ah los PEDET claro que sí sabes que los programas de los programas de desarrollo con enfoque territorial nacen del acuerdo de La Habana sí señor que mucha gente pues no quiere pero pues hay que trabajarlos y hay que incluir los 170 municipios así es esos esos 170 municipios son municipios olvidados de mi Dios donde encontramos a muchas personas con condiciones difíciles de superar ¿por qué difíciles? porque no tienen para su silla de ruedas porque se pegaron se cortaron la mano porque cuando eran mineros la dinamita les dañó los pies les dañó las manos les dañó los ojos campesinos que han sufrido las minas antipersonas y no sólo él sino el entorno familiar entonces pues yo quería yo tengo dos hijos que estudian medicina y en ahora con lo que tú nos hablas entiendo más a esos dos muchachos los estoy amando más y los voy a y los voy a a seguir guiando hacia lo que tú decías Ricardo mi coronel mi coronel ahorita mi coronel tú le decías que él copió toda la canción y yo copié casi todo lo que tú dijiste ¿no? me encanta me encanta escribir y me encanta copiar pero yo voy a cambiar el chip ¿sabes? entonces lo recibo con mucho aprecio y con mucho cariño para eso pedí la palabra para agradecerte y para decirte que en verdad nosotros los colombianos no hemos aprendido mucho de lo que tú acabas de decir en los colegios en las universidades en las escuelas en diferentes sitios a nosotros no nos enseñan el manejo de la condición social entonces pues muchas gracias Ricardo muy amable a ti por recibirme Hugo me encanta que te haya encantado y que te conviertas también en un promotor esto yo siempre he soñado con multinivelar la inclusión y esto lo que vamos a hacer es eso como se los dije hace un rato acá Cariar tiene dos hijos que están en un área bien interesante porque la medicina está muy cerca de ese componente biofísico y también biofísico psicológico de los seres humanos pero si es importante por ejemplo que lo compartas con tus hijos con tus familiares con todo tu entorno y esto es no solamente para decirte lo de ti Hugo sino para todos pero gracias por el privilegio de tu tiempo y gracias por haber tomado todas esas notas muy amable gracias muy amable Ricardo voy a dar la palabra ahora al jefe técnico Elías Mancada que es abogado también el de la recerca de la armada Elías tiene la palabra adelante Elías hola Elías muy buenas noches señor Ricardo y a toda la audiencia que nos acompañe esta noche y gracias a mi coronel y a la fundación porque Dios lo puso usted en este momento y nos enseña cosas que me parecen muy interesantes lo felicito por eso aló Elías te escucho te estoy escuchando Elías muchas gracias yo vivo aquí en Suba la localidad de Suba estamos cerquita yo también vivo en una localidad que lleva más o menos 30 años de construcción el barrio pero veo una situación que y le pido con el mayor respeto a ver que podemos ayudar para corregir algo que no hicieron hace 30 años que son los andenes son son de diferentes niveles alguien que vaya en una silla de ruedas no puede porque va a encontrar bordillos de 20 de 30 hasta de 50 centímetros inclusive he visto yo como a los constructores de barrio les enseñan cursos de altura y deben de hacerlo cada año si mal no estoy y a los ingenieros que están saliendo hoy en día me imagino que deben de conocer la norma que debe haber acceso no deben haber esos estorbos se puede decir son dificultades que pues en este momento tenemos inclusive hace están construyendo aquí una iglesia en el sector en el parque de Lombardía de donde yo vivo y resulta que yo me acerqué le dije al ingeniero a los constructores inclusive le dejé mensaje con el padre para que cuando hicieran eso no dejaran un solo acceso sino que tuvieran acceso a los extremos y por efecto eso no no hubo poder humano que hicieran eso hicieron bordillos por todos lados e hicieron una sola entrada a la entrada principal sí una rampa pero a los costados yo que vivo a un costado yo Dios quiera que no me pase nada pero viviendo a 10 metros de la iglesia si yo quiero ir a la iglesia en silla de ruedas tengo que dar una vuelta a la manzana porque no puedo pasar porque no dejaron la facilidad de esa rampa entonces casos como ese creo que aparte de mi sector mayor parte de Colombia de los barrios existe ese problema entonces como coayudar con eso usted que está al lado del poder ejecutivo y ahora de qué podemos hacer muchas gracias Ricardo y los felicito por eso mira esto es chévere que primero pues estas localidades todas las localidades de Bogotá tienen unas juntas de acción comunal tienen las juntas de acción local las JAL uno una primera instancia es llegar allá ir con la norma esto es muy importante ir con la norma y generar digamos que la denuncia sobre la alcaldía local depende también de qué tipo de vías es si es una vía primaria le compete al IDO al Instituto de Desarrollo Urbano pero si es una vía secundaria o terciaria le compete al Fondo de Desarrollo Local ellos son los que tienen y tienen dentro de toda la vigencia presupuestal el presupuesto que tienen para la localidad el 40% tiene que ir para obras públicas y ese 40% tiene que incluir precisamente las garantías de accesibilidad el Instituto de Desarrollo Urbano construyó una guía se las voy a compartir es una guía de accesibilidad urbana es muy buena con esa guía que tiene un contenido muy 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 fácil de entender cierto uno puede empoderarse lo otro es que cada 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 localidad tiene un consejo local de discapacidad de Lías y ese lo maneja la Secretaría de Locales de Gobierno entonces en la Secretaría Distrital de Gobierno apoya a todos los alcaldes locales y esos alcaldes también en sus secretarías ahí está depositada la digamos que los entes rectores de los comités locales de discapacidad por ahí también se puede ejecutar porque no solamente si uno llega ya con una bandera y un megáfono enfrente de la oficina del alcalde local señora arrébleme los andenes ay no le van a parar ni cinco bolas eso no funciona entonces hay que ir por las vías de hecho pues por lo que está ahí y si no ponen cuidado pues hay que empezar a utilizar derechos de petición que son los mecanismos de control ciudadano con un derecho de petición ya comienzan ay momentico si esto tiene unos vencimientos porque están están de por medio de los derechos fundamentales elías y para mí un derecho fundamental es la libre movilidad y la libre accesibilidad y eso está en la constitución y está en la política pública y está en las plataformas legales con eso eso yo no lo negocio elías eso no es negociable eso es un deber del estado y es un deber de la localidad y es un deber del distrito asegurar la plena movilidad libre de barreras en todo el territorio que no lo están haciendo sí que hay muchos sitios donde ni siquiera existen andenes tú te vas por ejemplo a Usme o te vas a San Cristóbal y los andenes no existen de hecho aquí aquí en San José de Bavaria yo vivo aquí por la calle 170 arribita de Suba y no hay andenes en la avenida no hay andenes entonces a mí me toca transitar por la por la calle en mi silla con ruedas entonces lo que tú dices es cierto andenes de 35 y 40 centímetros Dios mío y si no hay una rampa ¿quién sube eso? nadie yo no lo puedo subir entonces digamos que esa es una forma de hacerlo y la otra cosa es denunciarlo por redes sociales hoy día las redes sociales son muy poderosas son muy poderosas llevándolas muy bien calibraditas son muy poderosas entonces lo que te dije numeral barrerismo numerala fácil lo difícil le tomas la fotografía y la publicas y la etiquetas etiquetas a la alcaldía de Suba etiquetas al señor alcalde de Suba etiquetas etiquetas a Claudia López etiquetas al Instituto de Desarrollo Urbano es que así es como se mueve la cosa hoy en día miren yo pongo en Twitter y pongo ustedes no saben todo lo que yo pongo en Twitter en Instagram y en Facebook y yo vivo mostrando cosas buenas por supuesto porque siempre hay cosas buenas yo soy de los que magnifico las fortalezas y las buenas prácticas pero no puedo dejar de pasar las insatisfacciones y las brutalidades que están cometiendo con una ciudad y con los procesos de inclusión de las personas con discapacidad yo no no tolero que a una persona la discriminen laboralmente por ser una persona con discapacidad ni a un chico con discapacidad que le nieguen el acceso a un colegio una cosa es accesibilidad y otra cosa es acceso entonces es imposible si ustedes saben de algo ya incluso les voy a colocar aquí en mi correo en el chat se los voy a copiar mis datos y las redes para que ustedes si quieren me pueden seguir si quieren compartirme algo si ustedes me dicen Ricardo no sé cómo cómo denunciar esto pues me mandas la foto me mandas el testimonio lo que sea y yo me encargo de hacerlo yo no me quedo quieto entonces yo lo voy a hacer ahí entonces ahí les voy a colocar mis datos vale muchas gracias le voy a dar la palabra al señor coronel Pedro Antonio Montaña Mesa que es el señor secretario de la fundación que está muy pendiente de la conferencia y además con muy buenas noticias también porque ahora nuestro representante entre el hospital militar entonces tendrá muchas acciones para ir en esta misma línea adelante Pedro Montaña gracias Héctor muy amable Ricardo señor mi gratitud por facilitar mi aprendizaje de temas conceptos y significados expuestos es un tema de gran importancia y trascendencia en una sociedad hago el contexto esto es la pregunta y es que el tema de la cultura incluyente refleja sensibilidad respeto consideración y dignidad del ser humano que deberían ser innatas en el ser humano así es sí señor pero como el ser humano es tan diverso tan indiferente único cada ser humano es diferente hay la bioética que es un no es ciencia ni es una disciplina aún pero aparece hacia 1970 en la parte clínica con antecedentes de 1927 y hoy en día pues se considera como un conjunto de saberes inter trans y pluridisciplinares que buscan generar en el ser humano conciencia de ese spa que usted nos habla de esa coherencia entre el sentir pensar y actuar y que yo le agregaría muy importante también agregándole al spa ese creer y esa y ese decir porque si uno no cree en algo pues muy difícilmente esa me gusta coronel esa me gustó entonces esa coherencia es importante y a través del tiempo la bioética busca en el ser humano a través de su crecimiento el desarrollo y su evolución pues enriquecer esas condiciones de calidad de vida en especial considerando y respetando a todos y cada uno tan como son sin ningún tipo de discriminación pero es muy difícil entonces la pregunta es ¿de qué manera consideras que la educación como un derecho de todo ser humano y como un deber del estado podría contribuir a conformar esa cultura incluyente en las personas como miembros de una sociedad tan importante muchas gracias pues mi querido coronel yo creo que la respuesta es evidente mire ponle atención sin formación no hay transformación si nosotros no tenemos una sociedad formada no podemos transformar y a esto hay que agregarle antes la información sin información no hay formación para la transformación esto debe ser vital ¿por qué? mira yo digamos que en el sector educativo he trabajado con el distrito trabajé tres años con la Secretaría Distrital de Integración Social en estos temas y luego me llamó el Ministerio de Transporte y estuve cinco años con el Ministerio de Transporte Implementación de Política Pública en Discapacidad Inclusión Social y de ahí me sacó la presidencia en estos nueve años he aprendido que el hecho de generar una toma de conciencia precisamente y es hacer ese cambio de chives tomar conciencia ¿qué significa conciencia? conocimiento o sea tener el conocimiento ser empático con la realidad del otro es enseñarle a un niño yo te voy a dar un ejemplo que a mí siempre me encanta yo utilizaba de pequeño cuando me dio la poliomielitis utilizaba muletas axilares o sea las muletas tradicionales ¿cierto? no los bastones canadienses luego me pasé al modelo de los bastones canadienses pero yo utilizaba muletas muletas axilares y yo iba al colegio en la hora del recreo coronel yo me sentaba en la arenera y soltaba mis muletas y las dejaba al lado en el jardín ahí pegaditas a la arenera y los compañeros míos tomaban mis muletas ¿cierto? para jugar pero ahí viene que jugaban coronel jugaban a policías y ladrones y las muletas eran las ametralladoras ¿cierto? eran las pistolas y ellos no entendían que era la discapacidad para ellos las muletas eran un juguete si me hago entender entonces cuando tú comienzas a entender que la discapacidad simplemente es una condición es una condición que te está permitiendo convivir con la otra persona de una manera normal natural el mundo cambia por eso insisto que incluir es convivir a los niños debemos enseñarles a convivir con las personas con discapacidad mira a mí me sorprende cuando yo me hacían mal la pregunta a los niños cuando yo iba con bastones a los centros comerciales o en la calle y el niño iba de la mano de la mamá y la mamá empezaba a pasar colores ¿no? porque el niño decía mami ¿qué le pasó a ese señor porque tiene la pierna más corta? porque mi pierna izquierda es más corta yo soy nalgón del lado derecho y poquita nalga del lado izquierdo y mi pierna es más cortica o sea yo tengo yo tengo mi chuequera por supuesto y eso para un niño le parece raro ¿por qué? porque al niño nunca le enseñaron que era eso ni en su colegio ni en su casa es más de hecho ni siquiera en la casa coronel en el mismo hogar en el mismo hogar debería haber una cátedra de inclusión el mismo papá y mamá debería ya empezar a sembrar esta semilla básica del respeto por la dignidad del otro y por la diferencia del otro ya sea que sea una persona con discapacidad ya sea porque sea un niño negro o ya sea porque sea una niña o ya sea porque el niño es campesino no sabemos ahí empieza en la escuela es en la casa es en el hogar luego la escuela refuerza luego la universidad prepara ya técnicamente y luego está la vida y la cultura incluyente y accesible es como la CIA ustedes saben que es la CIA ¿no? la Central Intelligence Science en los Estados Unidos pues aquí es la CIA colombiana y la CIA colombiana yo los invito para que todos ustedes se conviertan en agentes de la CIA ¿qué significa agentes de la CIA? agentes de la cultura incluyente y accesible ya se están dando cuenta que Ricardo maneja una cantidad de acrónimos por ahí de siglas pero ese sea o sea todos ustedes van a ser agentes de la CIA de la cultura van a ser agentes con licencia para transformar de hecho esa es la palabra central de ustedes ¿cierto? porque hablan de liderazgo de excelencia y de transformación son agentes transformadores yo los invito para que se metan al parche entonces así es coronel como se debe hacer y esto depende desde el día a día de formar a la ciudadanía de ser cuidadano con el otro o sea cuidadano es el ciudadano que cuida al otro y en estas épocas de pandemia pues tenemos que trabajar de esa manera entonces bienvenida y eso es parte de la respuesta que te puedo dar hay que formar para transformar muchas gracias Ricardo por la montaña muchas gracias Ricardo gracias le doy la palabra a mi capitán Arturo García por favor tiene la palabra mi amigo hola capitán ¿cómo está? ¿Arturo? sí yo creo que se fue por un tinto sí él estaba esperando harto rato qué pena con él qué pena mi capitán ahí estamos atentos pero está está Eduardo entonces sigue Eduardo mi capitán Arturo García queda pendiente Eduardo sí buenas 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 noches en primer lugar pues felicitar a Ricardo por su excelente ponencia me encanta sobremanera ver este este tipo de conversatorio tan interesante y yo quería decir complementar algo de acuerdo a mi profesión yo soy historiador de carrera y a través de la historia uno ve personas que se han superado de acuerdo a muchas pues no digamos limitantes no ahora pues por el manejo nuevo conceptual que hay pero pues tenían por ejemplo ser enferme bueno enfermedades por decirlo de alguna manera por ejemplo el caso de Franklin Delano Roosevelt presidente de Estados Unidos cuatro veces sufría poliomielitis así es sacó a Estados Unidos de la depresión y lideró gracias a su condición de estadista a Estados Unidos muy bien en la segunda guerra mundial y acordémonos que Estados Unidos combatió en dos frentes el frente del pacífico y el frente del atlántico en Europa tenemos a Jorge VI rey del Reino Unido el padre de la actual reina Isabel II de la casa Windsor tartamudo pero le dieron a su pueblo para defenderse la agresión de Hitler y fue tan valiente que decidió quedarse porque le habían dicho que como monarca debería irse del Reino Unido y decidió quedarse para apoyar a su pueblo y estar con su pueblo lo cual lo recuerda mucho Stephen Hawking astrofísico sufría la enfermedad de las neuronas nutricis y sabemos que él revolucionó las técnicas de la astrofísica al decir que los agujeros negros tenían vida y te llegaban a morir eso se llamó entonces se descubrió la famosa radiación de Hawking y supo cuál era el final o el destino del universo que tiende a contraerse o sea que de un Big Bang vamos a un Big Crunch de una gran expansión vamos a una gran contracción tenemos por ejemplo a Thomas Alba Edison quien sufría el síndrome de Asperger y fue el creador de la bombilla eléctrica de igual forma creador del fonógrafo de varios inventos que son como miles de inventos calculan que fueron más o menos alrededor de 900 inventos en su taller de Menlo Park y fue un exitoso empresario uno de los cofundadores si no estoy mal de la General Electric tenemos a Steve Nash por ejemplo también economista sufría esquizofrenia pero gracias a su perseverancia y constancia ganó el premio Nobel de Economía basado en cómo el juego podía ser un referente para analizar la economía y de igual forma rompió con algunos esquemas económicos clásicos por ejemplo un concepto de Adam Smith que él dijo entonces eso le valió el Nobel de Economía muy interesante tenemos al actor canadiense que viene en Estados Unidos Michael J. Fox sufre de Parkinson tiene una fundación contra el Parkinson sigue actuando y se burla de su propia enfermedad Douglas Bader piloto de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial tenía dos prótesis tenía dos prótesis y derribó una cantidad de aviones alemanes de la Luftwaffe fue el terror de los alemanes en los cielos de en la guerra aérea durante la guerra tenemos a Bill Wilson y el doctor Bob quienes a través del método de los 12 pasos crearon la fundación Alcohólicos Anónimos y especialmente Bill Wilson superó su adicción al alcohol finalmente aquí en Colombia tenemos a Tomás Cipriano en Mosquera que le decían el general más cachochas porque en la batalla de barbacoas le volaron la quijada lo llevaron a Estados Unidos le pusieron una una quijada de platino pero posteriormente llegó a ser cuatro veces presidente de la república y es considerado el presidente más progresista del siglo XIX y fue uno de los grandes vencedores de las guerras civiles casi todas las guerras civiles las ganó entonces esto uno se da cuenta que pues realmente como decía Ricardo pues no hay limitantes realmente no hay limitantes y vamos a ver en la historia más personajes con todas esas características y que nos van a dar ejemplo de vida de igual forma es necesario que el Estado colombiano y supongo que otros países de América Latina no solamente promuevan programas de inclusión sino que también como en los países industrializados en Estados Unidos en Europa es decir hagan por ejemplo andenes para personas para para minos válidos ascensores para minos válidos sí que sea una obligación rampas y todo eso para que la la inclusividad social pues sea sea mucho más profunda y eso genera una calidad de vida en 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 el en el en el en la una genera una mejor calidad de vida a nivel social y de mayor mayor inclusión menos discriminación esto es lo que quería decir muchas gracias y muchas felicitaciones Ricardo a ti Eduardo por darnos recordarnos también a estos grandes seres humanos y son algunos de cientos no de cientos en toda la historia entonces ahí podríamos tener todo un espacio empezar a hablar de esas de esas anécdotas biográficas y como desde su condición hicieron transformaciones no de eso se trata yo los invito y les acabo de colocar porque tú me inspiraste además Eduardo ahí en en el chat están nuestros fanpage para que los visiten y les digan me gustan por lo menos para que nos visitan de Maxi Válidos y compañía ahí en Facebook y en YouTube estamos pues yo la tengo desde hace mucho rato pero hasta ahora desde hace unos cinco o seis meses hemos venido promoviendo todo este concepto ¿por qué Maxi Válidos? mira lo que tú acabas de decir Eduardo Maxi Válidos es el término proactivo al término peyorativo de menos válidos que tú mencionaste ¿cierto? ya y tú sabes que en el discurso que planteamos hoy ese término hay que erradicarlo ya saquémoslo de nuestra cabeza el término menos válido y el concepto de Maxi Válidos fue un término que yo acuñé hace 21 años cuando hice el proyecto en la Universidad Javeriana y buscaba un nombre para el proyecto y me inspiré no sé un momento de inspiración no sé el Espíritu Santo alguna algo que me la musa de la inspiración me dijo Maxi Válido que es lo contrario a menos válido pues Maxi Válido menos es menos Maxi es más entonces yo le coloqué ese nombre y armé todo un concepto de la Maxi Válida no es ni plusvalía ni pluralvalía ni nada es Maxi Válida y esto es lo que son estas personas que tú mencionaste personas que se dieron cuenta que podían ser autogestoras de su proyecto de vida y que podían transformar el mundo tú todos los que mencionaste hicieron su cuota para transformar el mundo no se quedaron callados y es que lo que te digo hay cientos y tú y yo yo te puedo mencionar cantidades de personas así como lo dijo Andrés Isadora cuando mencionaba Tony Meléndez te puedo hablar de Nick Bugisic te puedo hablar de personas que Miguel de Cervantes Saavedra lo llamaban Manco Lepanto y él no tenía su manito y él el literato pues que tú debes conocer mejor la biografía del que yo y ahí como él hay muchísimos orientales los que tú quieras todas en todas partes pero los maxi válidos están transformando el mundo yo soy maxi válido ahora no todas las personas son maxi válidas la persona maxi válida primero tiene que tener fe en sí misma hay personas con discapacidad que no quieren hacerlo que están en una zona de comodidad por ellos estamos trabajando también para que ellos se den cuenta que tienen si no tienen las manos pues tienen los pies si no tienen los pies pues tienen las manos y si no tienen ninguno de los dos pues tienen la lengua hermano así de sencillo podemos hacer transformaciones con la lengua con la palabra podemos hacer transformaciones con la creatividad con el diseño con la medicina con todo lo podemos hacer no importa en qué campo estés desempeñándote pero una persona que es como el ave que tiene un momento crítico en su vida se convierte en cenizas pero renace se convierte en cenizas y renace esas cenizas y comienza a ver el mundo de otra manera lo ve completamente diferente sea la persona que en un momento mire conozco chicos universitarios con un proyecto de vida con una novia divina con ya a punto de graduarse mirando su especialización y en un segundo Eduardo en un segundo un accidente automovilístico le cambió su proyecto de visa porque ya no es lo mismo ya no camina como las demás personas ya no siente como las demás personas y todo tiene que cambiar y esa persona que se da cuenta de que es capaz de hacer las cosas es una persona maximálida entonces esa inspiración que nos das con este reporte de estos personajes pues nos ayuda también a pensar precisamente en ellos y a motivar también porque hay muchos que tienen mucho potencial y ni siquiera se han dado cuenta como decía alguien anteriormente andamos como despistados el ser humano está diseñado para ser feliz el ser humano está diseñado para ser feliz pero hay una cantidad de despistados por el mundo que complican la vida de ellos mismos y de los demás y le hacen lo que no le gusta que le hagan a él entonces ahí están los problemas de la convivencia entonces esa maximalía promueve precisamente todos estos principios Eduardo muy querido muchas gracias por esa inspiración muchas gracias Ricardo y a ti muchas gracias por esta excelente ponencia muy amable Eduardo Ricardo muchas gracias llegó Arturo yo estoy feliz aquí así es que ya llegó Arturo que se fue por el tinto se me quemó el tinto se me quemó el tinto me trajo y volví me llamó Kike un poco a veces bueno ese Kike está horrible entonces mi capitán Arturo gracias muchas gracias me siento privilegiado de estar aquí además quiero decirte una cosa fui invitado por un ser humano al que admiro mucho Jorge Enrique Sarmiento excepcional quien fuera mi comandante dentro de este grupo de la reserva naval y de quien aprendí mucho y sigo aprendiendo gracias Kike el tema es que me siento muy alegre porque yo te conozco casi no logro darle vueltas en mi cabeza y se llama yo fui profesor fundador de la facultad de diseño de la universidad javeriana como así Arturo claro yo soy ingeniero javeriano y fui profesor fundador cuando estaba Rómulo Polo con Rómulo mi maestro mi tutor mi sensei Rómulo Polo claro yo inauguré una cosa porque me volví experto en energía solar ¿con Francisco Ramírez? con Pacho Pacho Negro con Pacho Negro yo era el otro el que sabía de energía solar era yo ay eras tú en los talleres verticales en los talleres verticales en los talleres verticales ay Arturo no te lo puedo creer yo fui a Israel y me especialicé allá y luego en la NASA hice en el Cielo 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 estudié protobotáica bueno es otra historia de vida y te reconocí me costó mucho trabajo reconocerte porque pues obviamente lo han pasado no pues mira yo peli negro más delgadito además me dejé bigote y me salió negro ay Arturo no ya te recuerdo pero por supuesto no pues el combo con Pacho Negro mire yo yo a los dos yo los quiero muchísimo a Rómulo a Pacho Negro y a todos mis maestros allá de esa época porque fueron los inicios del diseño industrial en la Javeriana y en Colombia pues con la Jorgeta de Olosano pero no qué maravilla y yo hice el taller vertical de energías alternativas con Pacho Negro claro Arturo tú usabas muletas sí muletas muletas sí señor viste que te tengo presente entonces gracias por ser mi alumno hoy me estás enseñando a mí tan querido Arturo no qué rico yo estoy convencido te quería saludar primero por esa referenciación pero estoy convencido que a mí me pasó algo que soy el presidente de la junta de mi barrio y los andenes son como decía por ahí no recuerdo quién alguien que intervenió intervino y me dice son muy altos entonces lo primero que yo estoy haciendo es bajar los andenes para que la gente pueda caminar entonces me dijo me dijo una persona de mucha edad porque nuestro barrio tiene como 180 casas que son de un piso ya no se ven de esas casas sí y resulta que hay 16 hogares para adultos mayores ok entonces y hace falta los andenes entonces curiosamente solo uno de esos adultos mayores me dijo ojo usted no puede cambiar eso mira lo que es el paradigma no puede volver los andenes bajitos porque las bicicletas se van a subir a los andenes y nos van a atropellar fíjate fíjate yo por mejor hacerla le hice peor bueno entonces pero lo que hay que hacer es que los dos que convivan por eso están las ciclorrutas por eso están y hay corredores específicos y en las mismas calzadas vehiculares se están haciendo las ciclorrutas o sea si se puede convivir claro ayer una una antigua pupila como dice Kike Sarmiento me dijo hombre orientame sobre las desigualdades ya sea caer en cuenta sobre las desigualdades hay una obra un libro una película inclusive que se llama El Ollo ¿no? no has visto la gente va cayendo y no sé qué van los niveles y las cosas el mundo era así las desigualdades del mundo eran las desigualdades que nosotros proyectamos porque nos enseñan desde muy chicos a ser desiguales yo fui víctima de un accidente cuando era niño y me tuve un accidente y me prendí candela en una base militar donde mi papá era el comandante y eso me llevó un tiempo a tener unas cicatrices fuertes y que lo oye y llegué al colegio y sé lo que es el pregunta ¿qué es eso? y la gente se aleja cuando te ve una cicatriz y me costó mucho trabajo hoy en día creo que parte de mi ADN es tenerla eso me impulsó a muchas cosas entonces estoy convencido que somos nosotros los que nos llamamos perfectamente bien los que tenemos que adaptarnos al otro mundo somos nosotros los que tenemos que adaptar el mundo porque tenemos la capacidad de hacerlo y proyectarlo y tenemos que adaptar para que unos y otros unos y otros repito no se sientan disgregados separados y para que los maximálidos físicos o mentales se sientan todos integrados solamente quería decir eso gracias por esperarme del tinto y celebro verte excelentemente bien he hecho todo un coach y te envío un fuerte abrazo gracias Arturo que grata sorpresa nos da el universo muchas gracias de verdad que sí obviamente no te había reconocido sino por la referencia además que aquí en la parrilla pues se ven las caras todas chiquitas pero qué rico tema para hablar con Pacho Negro tenemos que hacer una tertulia con Francisco la voy a promover de verdad que sí con Rómulo de verdad si te interesa la hacemos claro que sí claro que sí listo yo la promuevo ahí va a ser listo ya con Quique con Quique Quique entonces ahí me regalas el dato después bueno Héctor su mercedira yo aquí estoy feliz tengo a Jorge Eduardo Mendoza mi coronel Mendoza no te escúrpeme si no se le agrada de algunos de todas formas es con todo respeto y cariño adelante por favor muy buenas tardes buenas noches Ricardo hola Jorge cómo estás las personas que nos acompañan yo soy el mayor Jorge Eduardo Mendoza estoy radicado en Cali ya llevo 32 años de hace que me retiré los últimos 11 años me he dedicado única y exclusivamente al tema de la salud por una veduría en la cual trabajamos tres vedurías y hemos hecho muchos logros por el sistema de salud de la fuerza militar y de la policía nacional pero este tema lo desconocía por completo o lo desconocíamos entonces lo lo que quiero es tener contacto para que lograr hacer ahora que estamos estamos inclusive estamos en una en un programa de reestructuración o de cambio de modificación a la ley 352 del sistema de salud de las fuerzas militares y la policía nacional con el fin de que abrile un capítulo especial especialmente a ese a esa a esta situación que estamos tratando en el día de hoy me parece supremamente importante y de todas maneras esta esta capacitación y esta formación la debemos recibir unos otros dentro de las escuelas de formación y en los cursos de capacitación desafortunadamente nuestro sistema de salud y nuestro sistema de capacitación dentro de las fuerzas militares desconocemos absolutamente todo lo que es el sistema de salud yo vine a aprender del sistema de salud después de que después de 30 años que me retiré entonces y les pregunto a los 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 directores de sanidad usted que sabe de salud absolutamente abren los ojos de nada no lo sabe no lo sabe les he preguntado usted cuénteme usted usted recibió capacitación para venir a recibir este puesto acá claro que sí bueno cuénteme de tal cosa qué es eso no saben ni siquiera cuánto pagar cuánto les descuentan por por esto no saben qué riesgo laboral no saben qué es salud ocupacional no saben qué es la 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 de los no cotizantes no 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 absolutamente nada entonces todas esas situaciones nosotros necesitamos que queden escritas y plasmadas en esas en esa nuevo decreto que se estamos y se está haciendo acá tenemos un hospital recién inaugurado que queda a 500 metros de donde existía antes el hospital donde quedan los consultorios entonces el consultorio queda a 500 metros donde no hay andén donde no hay absolutamente nada que es una vía de doble de doble vía de doble circulación ahí pasan bicicletas pasan motos pasan carros y la gente arrastrándose tiene que ir de un puesto de un punto a otro en una forma irracional hay veces a devolverse porque le faltó la firma al médico o le faltó un dato entonces esas son situaciones que nosotros estamos viendo dentro de la vebría y hemos reclamado varias veces pero pero no ha sido posible hasta el momento que nos atiendan esa solicitud entonces ya con sus datos va a tomar el atrevimiento de hablar con el resto de los de la vebría y solicitarle a usted una orientación o una capacitación al respecto y y que nos ayude a hacer esa modificación dentro del decreto de la que estamos haciendo en el en el 352 que reglamenta la el sistema de salud de las fuerzas militares muchas gracias la otra Jorge Eduardo es que hay una ahorita hay un proceso la resolución tres mil cien del año dos mil veinte creo que es si el año mil veinte el ministerio de salud habla de la habilitación de los prestadores de servicios en salud estamos hablando de los médicos estamos hablando de los odontólogos de los terapeutas todo lo que tiene que ver con los prestadores de servicios en salud y hay una gran problemática porque les están exigiendo este y el otro universo para que sean accesibles e incluyentes en la prestación del servicio pero nunca han entendido que la inclusión es flexible ¿cierto? entonces ahí le voto ese dato porque me parece que es interesante y obviamente toca esa parte de reglamentación en salud para las fuerzas militares porque indefectiblemente pues son prestadores de servicios los que también están ahí vinculados odontólogos médicos etcétera entonces para que su muerte tenga eso en el radar resolución tres mil cien creo que es o dos mil diecinueve dos mil veinte habilitación a los prestadores de servicios en salud entonces ahí yo estoy apoyando a la federación odontológica colombiana y también al sector y ellos representan también a los médicos por otro lado y tenemos los voy a invitar si le interesa y a través de Quique el próximo quince de junio vamos a hacer un webinario precisamente de eso entonces si quieren asistir al que le interese por el área de la salud inclusión por el área de la salud bienvenidos al webinario yo voy a participar como expositor y después vamos a hacer un foro donde voy a ser el conductor con la federación odontológica colombiana y con la asociación médica creo que se llama asociación médica de colombia asociación de médicos colombianos vamos a hacer un webinario un foro no un webinario un foro donde vamos a hablar precisamente de esto de cómo nosotros volvemos la salud realmente en un derecho que sea incluyente y que sea accesible ahí le voto ese dato y otro datico que le voto en el año 2008 2009 apoyar a la vicepresidencia de la república en la creación del modelo integral de rehabilitación modelo de rehabilitación integral inclusiva enfocado a las fuerzas militares y ahí salió el DECRI que es el centro de rehabilitación inclusiva que está aquí en Bogotá no sé cuántos de ustedes lo conocen creo que la mayoría ha oído hablar del CRI y pues yo tuve la oportunidad de apoyar en la parte de los diseños muy tangencialmente pero lo hice a través de la Universidad de La Salle era catedrático en ese momento ya de la Universidad de La Salle en el 2009 estuve en el 2009 al 2014 entonces ahí hay pues una información y un aprendizaje también Jorge Eduardo que la pongo a tu disposición en lo que también requieran ¿Vale? Mayor muchas gracias Ricardo muchas gracias vamos entonces por la última participación del ingeniero Alfredo Gruber ¿Vale? Buenas noches un gran saludo en primer lugar felicito al al coronel Villamarín por habernos traído pues esta ilustrativa presentación que forma parte pues del proceso educativo para ser cada vez mejores ciudadanos esta excelente presentación cambió mi concepción totalmente de una posición proteccionista y pobrecista a una condición de incluyente conviviente y queriente enseñó a ver mi vida de manera diferente es más hasta hoy no había conceptualizado el hecho de que a corto plazo y por edad ingresaré en ese respetado grupo de personas diferentes y en lugar de deprimirme me voy a un reto para continuar mi vida enfrentando estas limitaciones para crear soluciones de una manera creativa y a través del uso creciente de la tecnología para continuar produciendo y mantenerme útil hasta para continuar el resto de mi vida hasta que ellos quieran me impactó mucho el dato este que Ricardo presentó acerca de la de las personas que con limitaciones físicas mentales obviamente generan influencia en todos los miembros de la familia pues yo no pretendo ser una carga para mis hijos y mi familia de manera que si Dios quiere pues y me da fortaleza espero pues seguir adelante pero aprendí muchísimo de esta presentación y me pusiste una tarea que esta noche mismo voy a comenzar antes de acostarme a tratar de ver cómo logro cepillar mis dientes sin usar mis manos esto es parte del entrenamiento que vamos a tener que voy a tener que considerar para enfrentar esa nueva fase de mi vida la pregunta que tengo es cuántos de esos tres millones de incapacitados limitados personas con discapacidad asisten a escuelas universidades y cuántos de ellos tienen empleo empleo mínimo ok mira el dato el dato es el siguiente por ejemplo en América Latina el 85% de las personas con discapacidad no tienen empleo 85% esto es terrible de hecho en Colombia de las personas con discapacidad que logran llegar a estudios universitarios solamente el 1% logra obtener un título el 1% el 25 entre el 25 y el 30% de la población con discapacidad de los niños con discapacidad no tiene acceso a la escuela y aquí estamos hablando también de un de una prevalencia sobre todo en el sector rural Alfredo porque una cosa es la ciudad y otra cosa muy distinta es la ruralidad donde tenemos un abandono impresionante en el ejercicio de derechos en educación y en empleabilidad y emprendimiento que esto es importante nosotros la población con discapacidad le estamos haciendo un llamado yo aquí me aparto de la institucionalidad yo en este momento hablo como Ricardo Becerra no hablo como como contratista de la presidencia ni en ninguna institución pública desde la población con discapacidad le estamos solicitando al gobierno que genere una estrategia cierto de capacitación para emprendimientos es decir metámonos realmente en la famosa economía naranja en las nuevas industrias creativas y productivas porque aquí ayuda muchísimo a una persona con discapacidad es decir y resulta que nosotros estamos mal acostumbrados y como lo decíamos anteriormente dejar ese asistencialismo a la persona con discapacidad no es fácil pero si tiene que empezar un proceso en el cual podamos potenciar la capacidad de las personas con discapacidad y que generen proyectos de autogestión en sus vidas y que involucren a sus familias no importa ahora yo le digo a la persona con discapacidad mi hermano usted no camina pero sus manos las tiene buenas usted porque no aprende un oficio porque no aprende esto porque no aprende una artesanía porque no aprende a hacer no sé comida no se tiene sus manos buenas o si no las utiliza y no le gusta pues aprenda a hablar bien o haga alguna locura o conviértase en músico y cante no sé descubra realmente cuál es su talento sí pero es que no tengo plata para educar hermano mire usted lo puede hacer inicie averíguese por un capital semilla mire hay capitales semillas la cámara de comercio le ayuda también con capacitaciones de cada una de las ciudades hay muchos fenalco hay muchos programas gratis en internet hay tutoriales que usted los puede sacar usted tiene conectividad sí claro hermano eso sí es falta de interés y falta de voluntad usted perfectamente puede aprender cuántas personas no aprenden hoy en día un idioma a través de internet y no pagan un solo peso díganme muchísimas personas y hay una cantidad de oficios que se aprenden a través de interés hágalo es pura pereza también y falta de voluntad por eso queremos incentivarlo ¿por qué? porque ellos están en una zona de comodidad están en una zona de comodidad y entonces se quedan ahí y las mismas familias tampoco lo promueven porque les encanta ser asistencialistas ante el gobierno es decir ellos mismos se vuelven asistencialistas señor gobierno deme deme y ahí miren hay territorios donde tienen el famoso bono es un bono mensual Alfredo tú no me lo vas a creer lo dije yo anteriormente ¿cómo va a ser posible que una familia viva con 150 mil pesos al mes? o sea y ahí se agarran yo sé que eso no es así pero lo único que tienen entonces se agarran de ahí y se quedan pegados al bono de 150 mil pesos o sea yo creo que la vida se trata de otra cosa se trata de no sé de evolucionar de ser diferente de poderle ofrecer algo a la sociedad de aportarle a la sociedad y tenemos mira yo les doy un dato la mendicidad es un gran negocio ustedes ven personas con discapacidad mendigas en las esquinas en las calles de la ciudad y se están poniendo 2 millones 803 millones y hasta 4 millones de pesos con solo pedir limosna o sea es muy rentable pero no está evolucionando como ser humano y ahí va a quedar toda su vida conozco una persona ya no la veo de hace mucho tiempo que se ubicaba en la calle en la calle 100 con avenida 19 el hombre tenía discapacidad llegaba con sus muletas ahí el tipo tiene con todo respeto tiene 3 hijos y a todos los los tiene universitarios y él no trabaja ¿en qué trabaja? en la mendicidad porque es un buen negocio pero ahí se queda y cuál es el mensaje que le está dando a su familia cuál es el mensaje que le está dando a la sociedad entonces me preguntabas por esos datos eso es todo un reto y un desafío que tenemos que abordar con la educación y la empleabilidad en Colombia para las personas con discapacidad te digo una cosa el decreto 2011 del año 2018 es un decreto que establece a todas las entidades públicas generar unas cuotas de contratación progresivas ¿cierto? para las personas con discapacidad o sea el sector público la tiene clara y es un deber eso se está haciendo toda entidad del estado debe contratar personas con discapacidad en un porcentaje dependiendo de la cantidad de la fuerza laboral que tiene la entidad y ahí hasta el 2029 pues 2019 2023 sí creo que 2029 pero nos falta en el sector privado Alfredo el sector privado hay que generarle mayor conciencia al empresario para que el empresario entienda que nosotros no somos una carga de hecho somos un beneficio para la empresa porque somos personas que llegamos puntuales que trabajamos en los horarios que son no nos distraemos tenemos un alto desempeño porque sabemos que tenemos que demostrarnos primero a nosotros mismos y también demostrárselo a los demás para podernos abrir campo y abrir un espacio dentro de la sociedad a través del empleo también entonces pues todas esas aristas hay que analizarlas Alfredo además agradezco esas palabras que dijiste me llegaron al corazón de todo ese aprendizaje que te llevaste hoy muchísimas gracias por lo que recibí por parte tuya Alfredo muy querido muchísimas gracias Ricardo Alfredo conmovedor por completo absolutamente conmovedor encantador ojalá esto está siendo grabado en el fanpage en facebook esto queda grabado porque las palabras de Alfredo eso hay que inmortalizarlas genial y además el mensaje que él se lleva que él genera esa conciencia Alfredo genera ya un aumento de conciencia de que ya es una persona mayor que ya está dentro de este porcentaje de personas con necesidades particulares de accesibilidad y de atención entonces pues esa conciencia también pues la reconozco Alfredo muy bien Ricardo me permite decir algo Alfredo dime claro gracias mira es que en este momento hay algo muy interesante y es que una de las esas discapacidades precisamente es la edad yo soy el promotor de un de un emprendimiento que busca utilizar las capacidades de todos los mayores de 50 años en adelante porque somos tenemos experiencia acumulada somos imagínate yo tengo un amigo que fue presidente de una multinacional y me dice a mí me gustaría que me preguntaran aunque fuera la hora sí y es un tema que está dándose ya bastante bien para utilizar las capacidades el BBVA ya se se acaba de sumar y va a extender una línea de crédito para emprendimiento para mayores de 60 años es que quien dijo que nosotros nos pasaban fecha de caducidad a los 62 años Arturo o apenas nos pensionamos y ya nos servimos para la sociedad por Dios que es esto oíste lo que dijo Luis Salas mira me hizo acordar en Israel tú llegas al aeropuerto y los guías turísticos tienen un promedio de 90 años de edad por lo menos los guías ya te iba a decir yo una de las cosas que yo amo es el turismo el turismo incluyente accesible y lo que acabas de decir es cierto como formamos personas mayores que son guías turísticos narradores de historias de cuentos de experiencias increíbles pero es que aquí aquí envejecemos a la gente desde muy temprano desde a los 50 años saque al abuelito allá al sol a los 50 años hoy les colocamos fecha en el código de barras dice fecha vencimiento hermano nos ponen código de barras no óyeme te apoyo te apoyo a ver de los 18 óyeme yo estoy viendo aquí una dama que creo que está yo me está haciendo ojitos Ivette hola Ivette es que te veo ahí súper 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 interesada y todo esto y pues ya Rosita estuvo y yo no sé la representación femenina pues tiene que tomar el mando hola Ivette perdóname Héctor me atravesé me atravesé buenas noches señor Becerra y a todos y al coronel Villamarín a la señora Medina al coronel Carrascal y a todos los participantes sí yo estoy muy fascinada pues yo le digo una cosa que su presentación la calidad de información la pedagogía que usted utilizó todo esto para mí su experiencia lo que ha compartido ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí yo salí de Colombia la primera vez muy joven y yo nunca cuando salía al extranjero veía las rampas veía todas estas cosas para que las personas tuvieran accesibilidad si las personas que tenían algún problema de salud se habían partido una pierna etcétera yo veía tanta gente en la parte en el afuera que o sea porque hay tanta gente enferma imagínese los pensamientos porque hay tanta gente enferma aquí en la calle y en este país ya hablan que la educación y aquí estoy y todo el mundo está como con problemas de salud bueno obviamente sin tener madre a un guía y crecer solo a los 15 años en el extranjero es difícil pero esta información me fascina y se la agradezco y le agradezco a todo lo que lo han hecho posible porque yo no sabía a quién recurrir y ahora estoy de regreso ya a Colombia imagínese que pues no es por hablar mal del país no es por lo que falta educar y concientizar a la gente de esta situación sino que yo me sentía como que tenía yo un problema de accesibilidad imagínese en los andenes me caigo para entrar a la piscina están los huequitos que hacen en los muros lo que sí entonces difícil y entonces en realidad una señora no pudo entrar a la piscina yo tratándola de alzar y nos fuimos las dos a la piscina misma que era baja entonces yo llevé mi inquietud a la asamblea y en realidad cuando uno quiere hacer esas transformaciones se ganan enemigos pero bueno en todo caso ahora quieren deshacerse unas escaleras estoy en un conjunto de tres torres en Bucaramanga y quieren hacer un cambio y cerrar es que para expandir el área de los de seguridad del personal de seguridad a la entrada que yo lo veo muy necesario como ya no hay espacio pues si lo quitan quitan unas escaleras que sería lo único accesible en caso de un terremoto para que la gente pueda evacuar este predio entonces yo estaba mandando cartas de derechos de petición pues unas tutelas sin que es un desacato no me funcionó entonces para mí ha sido como un milagro que usted esté presente en esta noche porque es muy interesante todo eso en realidad porque uno puede abrir conciencia pero a veces uno no sabe a dónde recurrir o a quién incluso yo llamaba muchas veces a la alcaldía pero no no hay personas como muy conscientes y no brindan esa información segundo con la experiencia que yo tuve viviendo en diferentes países tuve sin querer yo estuve expuesta a esas personas incluso bipolares pero fueron experiencias malas que yo no tengo el conocimiento de cómo me comporta una persona bipolar o cómo puedo no reconocerlo una de otra me decía una cosa me pedía ayuda y después me dijo que llamara la policía y eso pasó en Estados Unidos llamo a la policía yo hago lo que me dice y era bipolar y bueno después me hicieron preguntas otra fue de un esquizofrénico que yo no sabía pero se puso a decir unas cosas y se me dieron cuenta que me había seguido por mucho tiempo en la universidad ni en campus eso fue en Estados Unidos fue otro problema involucrando a la policía de la universidad y del campus yo fui como la víctima digamos pero si a uno le enseñan lo que usted habla ahí puede uno identificar uno puede manejar ciertas situaciones otra fue con el sobrino de un amigo que el sobrino sufría del síndrome de Down el Down Syndrome síndrome sí síndrome de Down síndrome de Down es correcto sí y entonces en un cacho de 15 años o 14 pues yo pensé y me decían que como ellos se comportan como muy 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 de niños jóvenes de 5 años aparentemente pues la parte del desarrollo hormonal es diferente cuando de repente se me dan un muchacho grande o sea que los americanos son muy grandes y corpulentos etcétera y me cogió y me quería alzar la falda entonces yo no sabía cómo reaccionar y toda la gente riéndose alrededor y eran familias de él yo quedé asustada porque no sabía qué hacer pero en fin son cosas que uno necesita esa guía y lo más imprudente fue que una persona sabiendo que yo no tenía ese conocimiento no sabía cómo reaccionar no me hubiera advertido que de pronto él se comportaría de X o de manera porque me dieron tranquila esa serie es por la edad eso no es suficiente para uno bueno la libre movilidad de lo que yo le hablo al que estaba comentando cuando yo fui allá también en las iglesias las escrituras para los ciegos se atiene una cantidad entonces yo llegaba yo miraba y osiré porque esto no existe en Colombia o en dónde y me di cuenta poco a poco y al regresar aquí que los esconden a las personas que tienen alguna son tan excluidos que los dejan en sus casas como si tuviesen algo es muy triste el ciclo de invisibilidad que hablamos sí señora entonces ya escuché de todos y ya usted les contestó entonces por eso me contestó muchas inquietudes pero yo sí quisiera por ejemplo agregar usted habla del hashtag barrerismo sí ayer precisamente vi una gente en el Twitter porque es un arma muy poderosa el Twitter llega a punto a alguien quien quiere uno que le llegue insultaron a un senador de Estados Unidos de Texas que es de apellido lo que llaman el bullying usted de casualidad cuando uno utiliza el hashtag barrerismo es a nivel nacional es a nivel de países latinos o hay otro hashtag a Iberoamérica sí lo tenemos en Iberoamérica y precisamente lo que hablamos digamos que lo difundimos mucho con con la escuela de arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña les comentaba que soy maestro en el posgrado de accesibilidad y diseño para todos y barrerismo ustedes ya vieron cuáles son los cinco tipos de barreras ¿cierto? no sé no la hemos colocado pues digamos que en inglés debe decir algo así como free barriers o algo por el estilo libre de barreras sería digamos que la manera propositiva de hacerlo pero lo tenemos en Iberoamérica y es digamos que una iniciativa pero tiene que estar acompañada del otro mi querida Ivete numeral hashtag haz fácil lo difícil o sea ante el barrerismo haz fácil lo difícil yo evidencio la barrera pero también de una manera así sea por lógica el sentido común pues oiga aquí hay dos escaleras pues pongámosle una rampa y rampas hay rampas porque yo puedo colocarte una rampa móvil removible y transportable te puedo colocar una rampa estática pero eso todo depende de dónde esté cómo está y la fotografía nos da pauta y eso nos ayuda a identificar precisamente el hecho y también el autor cierto porque hablamos del sitio describe dónde es que está y en qué edificio y ahí nosotros hacemos esa promoción entonces por eso lo hacemos así yo le agradezco por su tiempo y su paciencia y ese es un tema que uno nunca dejaría de hacer preguntas pero respetando el tiempo y su tiempo y el de las personas que han hecho esta enseñanza pues yo dejo paro ahora y le doy las gracias de nuevo tan bella muy querida y yo ya copié su información y yo lo voy a estar contactando claro que sí ya está en el chat ahí tienen todos mis datos y todas las redes los invito para que visiten Maxi Válidos y compañía en Facebook y en YouTube y ahí está mi Twitter está Instagram está todo me acabo de descubrir ahí con ustedes mi teléfono mi correo electrónico todo Rino Max es mi seudónimo en las redes Reino de Rino Ceronte y Max es de Maxi Válido entonces yo me identificaba toda mi vida con los rinocerontes que esa es otra historia que después podemos hablar pero Héctor creo que dime ibas a decir algo Iber no iba a hacer algo una pregunta del rino pero lo dejamos ahí sí no es una no sé si es por el campo de la parte política de Estados Unidos de un grupo que se identifica como los rinos yo no sé yo utilizo estos son mis amigos estos son mis amigos ahí están entonces simplemente es por el animalito porque desde muy pequeñito amo amo los rinocerontes y bueno ahí hay toda una historia y ahí hay un taller que se llama Rino Cerontología entonces y es para también para Maxi Válidos y también para ustedes vieron ahí que en el perfil también soy soy coche en crecimiento personal y desarrollo personal entonces pues ahí utilizo varias cositas de estas pero bueno será un tema de otro costal como lo dicen por ahí pues Héctor creo que hemos llegado al final era nuestra última intervención claro que si quería mostrarte algo me está ayudando ahí ese de atrás soy yo el de adelante de naranja es el capitán Pafen de la oficina de la reserva y ¿quién está en la silla? el que está en la silla no recuerdo el nombre en este momento y mostré esta foto no porque saliera yo un evento muy bello y quería contártelo muy rapidito a todos durante una visita de todos los comandantes de las fuerzas aéreas de América estuvieron en Medellín yo era el comandante de la base y tenían que visitar por motivos protocolarios el batallón de sanidad donde se encontraban cerca de 80 soldados militares que habían perdido alguna oíste una lesión importante por mina especialmente y fueron casos espectaculares y pues en esa visita le pedí al señor general León comandante de la fuerza en ese momento que no podían ir ellos simplemente a saludarlos y no darles nada porque porque no era justo que simplemente fueran como en la morbosidad de pronto de verlos o el acto protocolario y punto tenía que lograr algo y el centro en realidad es espectacular es un centro que lo pusieron los empresarios de Medellín y es un centro de recuperación espectacular muy bien construido es bellísimo que queda en la sanidad militar en Medellín pero el cuento interesante fue que en esa conversación que tuve con mi general León le pedí mi general León le voy a pedir algo yo sé que es lo que le voy a pedir necesito que me preste un avión 727 porque me quiero llevar a todos a todos los que están o que me permitan los médicos llevar a conocer el mar y no que conozcan cualquier mar que nos vayamos a San Andrés para conocerlo maravilloso de la reserva nos los pudimos llevar a todos ellos los recibieron a todos en San Andrés y fue un día absolutamente mágico pero dentro de esas personas particularmente ahí estamos nosotros pero yo quería otra foto pero no la encontré rápidamente para mostrársela había una pareja muy especial era un soldado muy grande tal vez más o menos de la talla mía que había perdido sus ojos por la explosión y el sargento estaba en silla y yo no recuerdo si era este pero creo que no porque el sargento también había perdido manos creo que también estaba sin manos y entonces el soldado no veía no veía pero el otro sí pero el otro sí y el otro no podía caminar pero el otro sí no podía caminar pero el soldado era muy fuerte y entonces fue la pareja pero sensación en esa visita claro espectacular y la impresión de todos era hacer esto que quedó en esta foto que no era la idea pero esta fue porque ya se enterró la silla pero era dejarlos hacer lo que quisieran lo que quisieran y realmente era el como dijiste disculpa lo que voy a decir el soldado cargando al sargento mutilado para poder nadar y eso fue una cosa sublime absolutamente sublime pero simplemente motivador pero realmente somos nosotros no tengo ni idea para hacerte sino solo admiración ojalá podamos como fundación como personas haber crecido y haber mucho por esto que es tan natural no tiene por qué verse de otra forma tengo una tía que es fisioterapeuta y siempre habla de estos temas y tal vez uno los ve siempre lejanos y este tema tocaste muchos temas y me quedo con el tema de la invisibilidad hay que atacarla hay que atacarla no puede ser así y me quedo con lo de los maravillosos me parece suntuoso y después de lo que dijo el ingeniero Drubet creo que no hay nada más que decir con eso yo le voy a dar la palabra a Nicole Villamari para que te despida estamos felices recibimos el día de hoy y estoy seguro que vamos a tener muy buena referencia después de esto si preguntas ojalá te podamos ayudar en tu misión entonces creo que Kike está levantando me está haciendo la foto porque Kike está haciendo ahí algo no es para qué no Héctor para la foto para la foto si quieres deja de compartir deja de compartir y vamos a ya les voy a decir deja de compartir la pantalla Héctor para que nos quede ya la el carro nos prometió un final de película si no les voy a dar el final de película porque tiene que quedar además les voy a hacer un regalo pero para eso si necesitamos que todos prendan su cámara todos prendan la cámara yo no sé cuántos están con la comidita ahí al lado no importa si están masticando si están tomándose su última merienda del día prendamos todos la cámara y no sé si el coronel quiera hacer unas palabras antes o después de la despedida no sé coronel su merced irá pues hagamos la despedida mientras se toman la foto pues repito la frase que nos impactó a todos una de las frases pero de entrada somos una marea de gente toda diferente remando al mismo compás es maravillosa lo dice es espectacular absolutamente maravillosa luego pues si tomamos todo lo que usted nos dijo se nos va a otra conferencia aquí repitiendo quisiera quisiera como reducirla o sintetizarla mejor en una frase usted lo que nos trajo hoy fue una esperanza en la vida así de sencillo o visto de otra manera que la vida está llena de esperanza de entender y comprender que los seres humanos tenemos todos un rol que cumplir en este planeta y con toda esta maravillosa información que usted nos dio y esa energía positiva que nos trae para trabajar todos en el mismo sentido pues diríamos que la política la buena política la administración política de los pueblos es tener un sentido humanitario lógico de servicio al resto de nuestros congéneres así es de que por ese lado creemos que cumplió el objetivo que nos habíamos propuesto y nos dejó muchas expectativas y desde luego ya que nos abrió sus puertas y su amistad para contar con usted en la fundación pues seguramente seguiremos solicitando su apoyo y desde luego en lo que fundación o como fundación podamos hacer para integrar en este proyecto cuente con nosotros por ti ok no maravilloso Luis miren yo en este momento estoy grabando porque como soy co-host ya Héctor me dio la potestad a partir de ese momento voy a grabar este final a grabar este final porque es un regalo que yo les voy a hacer y coronel usted me recuerda mucho los dos conceptos fundamentales de Ignacio de Loyola que él decía que el propósito del ser humano era amar y servir creo que de esto se trata la vida de generar conexiones entre nosotros hoy hicimos unas conexiones lindísimas yo me conecté con 41 personas algunos quedaron hasta el final 28 conmigo somos 27 pero hicimos conexiones y de eso se trata la vida ese es un propósito el ser humano tiene que conectarse porque con nada llegó y con nada se va ¿qué es lo que deja? conexiones entonces vamos a hacer algo para despedirnos y es lo siguiente ustedes saben qué significa este gesto de mover la mano de esta manera el puño cerrado ¿saben qué significa? esto es un sí en lengua de señas lengua de señas es la lengua que utilizan las personas sordas para poderse comunicar con la sociedad y este gesto significa sí les voy a colocar otra página ya después se las envío no ahorita sino con el regalo que les voy a hacer que se llama Saygest to Inclusion dile sí a la inclusión entonces vamos a hacer un ejercicio de despedida que es absolutamente sencillo entonces yo voy a decir ojo aquí lo que vamos a hacer yo voy a decir la fundación excelencia es así no la fundación de excelencia liderazgo y transformación le dice sí a la inclusión y ustedes mueven todos la mano de esta manera de acuerdo entonces ahí está grabando pero esta parte no se la voy a dar y al finalizar nos vamos a despedir como cuando nosotros aplaudimos a las personas sordas ¿cómo se aplaude una persona sorda si ella no escucha el sonido? ¿alguien sabe? muy bien Arturo es excelente así es entonces al finalizar nos despedimos de esta manera ¿está claro el ejercicio? entonces la fundación liderazgo perdón la fundación excelencia liderazgo y transformación le dice sí a la inclusión y nos despedimos de esta manera y así yo les doy el agradecimiento y nos vamos ¿estamos de acuerdo? este fue el ensayo ahora sí listos luces cámara y acción la fundación experiencia liderazgo y transformación le dice sí repite repite listo vamos de nuevo excelencia 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 esta experiencia ah experiencia listo no está perfecto excelencia acuérdense que yo también estoy aprendiendo entonces excelencia entonces listo ensayen y que todos vean su puño en la cámara en el momento en que yo llegue a la fundación ustedes ya deben estar moviendo el puño listos todos no los veo coronel Luis no lo estoy viendo con el puño listo ya lo vi ahora sí vamos la fundación excelencia liderazgo y transformación le dice sí a la inclusión maravilloso para mí ha sido un gusto poder acompañarlos en esta noche a todos ustedes cielos azules para todos me despido y nos vemos en otra oportunidad hasta pronto muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta pronto muy bueno mi coronel Javier Sánchez qué gusto verlo buenas noches muchas gracias por todo coronel Carrascal y todos una feliz noche excelente Ricardo maravilloso cielos azules para todos muchas gracias muchas gracias por esta participación tan hermosa esta invitación tan bella gracias y ahora y ahora tengo pistas por día Ricardo ok aprendimos mucho